Buenas. ¿Qué tal gente? Ah, tengo el micrófono muy pegado. Ya tenemos micrófono, vale. Buenas. Vamos a chequear que ande correctamente el audio y arrancamos ya. Hoy se prueba Furious, ¿vale? Vamos a ver si sentimos que este Furious es muy parecido a lo que debería haber sido el Legacy. Que nunca lo vimos el Legacy. Vamos a ver qué tal está saliendo la calidad de audio, gente. Un poquito alta la música, puede ser. Tengo alta la salida acá. ¿Lo estoy escuchando bien? Súper eco, súper eco, gente. Ya veremos qué es lo que sale ahora con... Con Furious, gente. Bueno, ah, primera cosita. Pequeño detallazo. Primer detallazo, gente. No, nadie nota nada diferente. Vale, bien. Me parece bien que nadie note nada diferente. Ah, falta el chat de voz. Sí, falta el chat de voz. Eso es otro detallazo más. Aconte que lo tenía, pero... De pronto parece que desconfiguré todo. ¿Qué onda? Sí, están faltando aplicaciones. Un segundo. Panel de soniditos, también. También. Me falta... No, me falta nada. Esto también arriba, así nos jodemos con esto. Ya está. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Ahora sí. Ahora sí podemos arrancar. Van a ver que hay algo extraño, diferente. Si nadie se dio cuenta hasta ahora... No le dan los comentarios. No, mentira. No creo que hayan comentarios sobre esto. A nadie le interesan las cosas que yo hago. Realmente. O sí. No sé. Si pongo la cámara esta de atrás... No se ve nada de lo que cambié. Estoy probando acá la cámara principal. Se ve acá en la pantalla. Ahí está. La pantalla en negro. Saqué el Matrix. Sí, mozo. Saqué el Matrix. La principal diferencia está aquí, detrás mío. Chán, chán, chán. A ver. ¿Qué cambié? ¿Qué cambió vos? Sí, buenas. Elfa. Exacto. Gexur. Hay que hacer un comando con tu nombre. Porque me invocaste perfectamente. Bueno, ahí está la silla nueva. Silla mesh, ¿vale? Ahora es mesh. Buena. Eh, porque llegaba al... Ahí está la otra vieja todavía. Hubo se ve calurosa. No, esta no. Esta no se ve calurosa. No es calurosa esta. Tiene esto acá bien a... Está soldado... Cocido dentro. Así que no se puede sacar. ¿Vale? Tampoco se puede caer ni nada. Eh, yo sabía que estaba bueno. Estoy pensando meter sponsor por todos lados. O sea, que me hago un logo mismo propio, ¿no? Deje ese son ahí y lo pongo acá atrás. Eh, podría quedar piola. Y encima estaba viendo que esto fue accidental. Pero el brazo mismo del mouse, como es un brazo de monitor, ya lo vieron antes. Es tan ancho que está bueno para meter sponsor acá también. Pegadito. Sí, sí. En visual básicas. Eh, lo único malo que tiene esta silla, a pesar de que se pueda ver bonita o lo que sea... Vamos a dar una vuelta, mira. Lo que tiene es mucho más suave que aquella dando vueltas. O sea, ¿qué? A ver si no choco con nada. Pará. Voy a chocar con todo. Ahí, vamos atrás, ahí vamos atrás. Ahí ahora le doy acá. ¿Ves? Es súper suave para girar. Pero súper suave, súper suave. Lo único malo son las ruedas. Tiene una rueda de mierda. Las ruedas se traban todo el tiempo, así que... Hay que evitar moverse mucho con esto. Después el resto está... Bien, es de tela. Todos de tela. El asiento es de tela, todo tela. Creo que va a estar bueno para verano, para que sea respirable. Hoy es un día hipercaluroso. Sí, sí, es ergonómica, mirá. Acá el diseño, si bueno, mirás bien. Pega, hace una... Vale. ¿Ves? Es ergonómica. No es la gran cosa, pero acá tiene un... Como un soporte extra para hacer un poquito más de fuerza ahí. Pero está bien. Es lo que hay. Y ahí se traban las ruedas. Las ruedas son horribles. Hay sillas que son parecidas, son mesh, y que no tenían este tipo de cosas. Pero me parecieron como muy genéricos el diseño. Entonces dije, bueno, por diseño... Vale. Quiero que tenga algo diferente. De hecho, la quería negra a la silla. Pero bueno, dije... Primero, no se conseguía. No sé por qué no se consigue acá. Negro el diseño de esta silla. Y segundo... Al mismo tiempo dije... Yo he visto gente que tiene sillas negras y de tela. Especialmente de tela. Que no son de cuerina como la otra. Y se llenan de polvo. Y se nota. Se nota... Se empieza a quedar blanca, ¿vale? Entonces dije... Vale. Gris. Es la única que había. Así que... Te voy a evitar... Se supone mancharla. No se va a notar cuando tenga desuso. Y bueno, el resto está bastante bien. Acá los apoyabrazos no son... 3D como el otro. Que tenía para arriba, para abajo. Izquierda, derecha. Arriba, abajo. Y tenía más. Tenía movimientos de costado también. Bueno. 3D o 4D. No me acuerdo cuántas cosas tenía el... Apoyabrazo aquel. Pero es cómodo. No es... No es... Como decía así... Presionable. Es un plástico duro y nada más. Pero está bueno. Me va. Me va. Me va perfecto. Cosas que... Que hay que cambiar de vez en cuando. Las sillas. Incluso, mirá. Estoy re alto. Porque hasta salgo fuera de la webcam. Normalmente estaba más bajo. Mirá. Ahí va. Esto no tiene ningún problema. Ningún ruidito raro. Salvo cuando empezás a hacer así. Y hace... Que la otra silla no hacía eso. Pero bueno. La otra silla... Era pro para eso, justamente. Pero es calurosísima. Calurosísima porque es todo sintético. Imagino cuero sintético y... Uf. Cada vez caló. Porque llega verano y este verano puede estar... Infernal. Este verano puede y va a estar infernal. Así que... Dije no, no. Tengo que ir al cambiazo de silla. Urgente. Publicidad de son. Sí, sí. Por calurosa. Sí, por calurosa. Publicidad de son. Mira. Ahora mismo esto es del gato. Podría poner una etiqueta del gato acá. Por ejemplo, en el coso. Porque esto es del gato. El otro micrófono no es del gato. Capaz me trae un sticker y lo voy pegando acá. Voy pegando stickers de las cosas que meto acá. Uh. 45 verano. Va a estar vivo. Y la barba esta se va... Se va ahora en noviembre. Aviso. La barba esta se va en noviembre. Capaz que... No se va toda. Capaz que tiene un recorte. Paso por la máquina y la dejo exactamente en el mismo lugar. Pero corta, digamos. Eh. Pero está caluroso también. Está caluroso y más que caluroso está molesta. O sea, eso no va a cambiar. Por más que tenga barba, odio las barbas. Eso no va a cambiar nada. Nada, nada. Aunque tenga barba, odio las barbas. Más que nada porque... No puedo tomar un café. Sin tener que ir a lavarme la cara completa después de que termine el café. Porque me queda café acá, café acá, café acá. No. No se puede. Entonces... ¿Qué? ¿Tengo que comer? Café con... Con pajilla. No, no. No me quiero imaginar. Pero bueno, para cuidar la barba tal vez hay gente que lo hace. Claro, hay que afeitarse. Afeitarse. Correctamente. Bueno. Acá estamos. Voy a jugar Furious. ¿Vale? Ah, y ya tengo preparado qué es lo que voy a hacer en el Halloween del lunes. Pero no va a ser... Obviamente es Halloween del... Del término histórico. Es un Halloween del término histórico. En el sentido que es día de los muertos. Día de recordar el pasado. Día de ese estilo. ¿Vale? No es día de sustos para mí. ¿Vale? Entonces el lunes va a haber un especial de Halloween no de sustos. A menos que sí. Te puedas asustar con lo que voy a estar mostrando. Pero van a ser... Programación. Ojo. Porque los lunes son días de programación. Entonces va a ser un Halloween de programación. Sobre el pasado. Sobre el pasado. Sobre lo presente. Vamos a ver cosas que nos van a asustar en los códigos. Como mucho. ¿Vale? No va a haber ningún sobresalto extraño. Eso... Eso desde ya. Bueno. Estamos llegando a Furio. Busqué Furios en el navegador. Estoy buscando como cualquier persona normal. Pone Furios a hoy. Va a llegar. En Unreal Engine. Este lunes no es. ¿Vale? Voy a revisar Visual Basic. Justamente. Porque es más de terror revisar Visual Basic que revisar Unreal. Eso es terrorífico. Voy a revisar como... Ah, no quiero spoilear. No voy a spoilear. Ni qué es lo que voy a revisar. Porque como es Día de los Muertos. Podría empezar a agarrar proyectos muertos. No sé. Vamos a ver. Y bueno. El setup puede que cambie un poquito también. Porque tengo algo preparado justamente para... El Halloween. Eh... Creo que va a estar bueno. Va a estar copado. Y bueno. Ojalá que ya tenga un logo acá atrás que diga G.S.Zone. Ahí. Estaría bueno ya en la silla. También. También va a combinar con todo. Así que podría estar piola. No. Eso también es de terror. Eso también es de terror. Tenían que entrevistar a alguien que haya... Podido ponerle en la librería de... De Wolf. Para preguntarle cómo lo hace. Así nomás. Así cortito. Bueno. Este servidor salió... Hace nada. Salió específicamente hace cuatro días. Así que no llega a estar hace una semana. Lo estuve en la apertura. Lo vimos en el video... En el directo anterior. Mostré un video de cómo fue la apertura. Que explotó. Sí, sí, yo intenté en un stream programar el Aurora y... Uf. Iba para largo. O sea, sí se puede, pero vas para largo porque tenés que modificar todo. ¿Fue Wolf? ¿El mismo? Al menos. ¿Sí? Hasta lo que recuerdo. No recuerdo. No recuerdo si me habían dicho que lo tenía que decir o que no lo tenía que decir. Ahí va el tema. Entonces. Bien. Como no puedo mentir. No sé si dije bien. Gran problema no poder mentir, gente. Bueno. Iba a entrar de nuevo. Pero bueno. Si alguien no vio el video de cómo fue la apertura. Lo puedo volver a repetir. Porque estuvo bueno. Estuvo interesante. La apertura del domingo, ¿vale? ¿Alguien la recuerda? No. Bueno. Está el clip. Está el clip. Tengo el clip. Si vamos a entrar en Furios, este es el clip. Así fue la apertura. Vamos que siga andando esto, ¿eh? Así fue la apertura. Vamos que se la banca la compu, ¿eh? Y. Y siguió explotando, ¿eh? Llegó a más de eso. Acá el video lo corté yo cuando llegó a 250, más o menos. Sí. Y llegó a 400 y algo. Así que. Estuvo fuerte la apertura. Fuerte para el servidor. Porque pónganse a tomar en cuenta de que ningún PJ está pisando al otro. Todos entraron al servidor en diferentes lugares. ¿Está bueno eso? ¿Está bien pensado? Lo único que no está bien pensado es que te haga el mensaje de récord para todos arriba. Que va a generar como más eco cada vez que alguien se conecta. Hay una conexión que va hacia todos los que están conectados. Más todos los nuevos que están entrando. Más todo y se puede saturar un poco. Pero bueno. No se saturó. Por lo visto no se saturó. Hoy le vamos a probar. ¿Qué onda con el Furious? ¿Cómo quedó? A una semana. Menos de una semana. Cuatro días de la apertura. Son los mismos links. No cambiaron los links. Así que cualquiera que tenga los links originales. Debería funcionar. Creo que la versión de Android había tenido un problemita. Que no estaba actualizada en el Apple Store. Curious. Pero creo yo. Que a cuatro días ya tendría que estar actualizado. Vamos a fijarnos a ver si aparece acá. No. Todavía no la pudieron actualizar. Perdón. Uy. No se ve en pantalla. Todavía no han podido actualizarla. Vale. Entonces hay que utilizar el APK que dan acá en la descarga. Porque si no, no funciona. No, no. Este APK que está acá no conecta. O sea, el que está en Google Play no conecta. Porque es la versión vieja. Tenés que descargar el nuevo. Y el nuevo solamente lo podés instalar en el APK a mano. Que es este que está acá. Entonces te lo tenés que descargar e instalar a mano. ¿Qué onda con el mouse? Que no lo veo. No lo veo en pantalla. Súper extraño no ver el mouse. Pero bueno. Y esta es la web de Furious. Y tampoco veo el mouse. What the fuck? A ver un segundo. Que no me gusta no ver el mouse. Saco el capturar cursor. Vuelvo a activar el capturar cursor. Ahí veo el mouse. Vámonos más. Bueno, ahí que tengo el mouse a la vista. Problema de OBS. En la web de Furious puede encontrar todo igual. Ah, ¿se puede pedir un mejor equipo? Puede ser. Puede ser. Ahí dejo el link a la web. Van a dar sección descarga. Los links acá ya están actualizados. Salvo que acá no está el de la versión de Android. O sea, acá no tienen el link de la versión de Android. El link de la versión de Android. Está acá en el post. Este en Facebook. Entonces lo ponen ver más. Nos manda a Facebook. Y van acá. Y listo. Ya esto debería funcionarles. Bueno, ah. Después estuve investigando sobre ese challenge. Que no sé si... Mirá, si llegamos... Así, posta. Estamos a 900 subs en YouTube. 900, ¿vale? Voy a fijar acá. ¿Cuántos subs tenemos en YouTube? 900, ¿vale? Exactamente 900. El paso link acá. En todo caso, los que están desde Twitch ahora. Si llegamos a los 1000. Voy a hacer un directo con AO en un monitor CRT. ¿Qué quiere decir eso? Acá tengo un artículo sobre por qué los juegos viejos se veían mejor. Así. En un monitor viejo. Eso sí. Voy a jugar con la webcam esta desde detrás. Bastante más cerca. Obviamente no desde esta distancia. Sino que bien cerca. Jugando a vos full screen. Y va a ser un directo muy interesante. O un video muy interesante. Con un monitor de tubo. ¿Vale? Probablemente también en un Windows 95 o XP como mucho. Vamos a ver qué onda. Tiene ruedita abajo. Sí, sí. Tengo. Tengo, tengo. Con bolita. Tiene bolita. No tiene ruedita. Tiene una bolita. Genial. Tengo, tengo uno de esos también. Tengo un mouse de esos. Tengo una, una PC vieja de esas. Y bueno, tengo un monitor de esos en algún lado. Así que cuando lleguemos a los mil. Lo saco, le saco polvo y lo hacemos andar. Ahí. Vamos a ver qué tanto. Y ve. Abrimos un servidor 9.9 Z y lo probamos ahí. Y si no entramos a un servidor actual. Hay que ver si lo podemos instalar en un Windows viejo. Por los servidores actuales estos. O sea, Furious te andará en un Windows XP. Y habría que verlo. Bueno. Yo ya tengo descargado acá el Furious. El instalador. Tu, 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 tu. Acá lo tengo acá abajo. Voy a dejar acá. Ahí. El instalador pesa 240 megas. Y no tiene nada extraño, ¿vale? No haces todo solo. Hago todo solo, generalmente. Guacho 5. Generalmente. No sé. Si tenés alguna sugerencia o algo que vos quieras decir. Bueno. O ofrecer servicios de diseño. Buenas. Sartus. Algunas cositas de diseño puede ser que me interesen. O sea, de interfaces diría yo. Después de iconitos y eso. ¿Retengan los mensajes? No. Puede ser que queden en cola de revisión cuando estás haciendo noticias. Si vos haces post en la sección noticias. O editás un post de la sección noticias. Vuelve a revisión y lo tienen que volver a probar. Y eso es manual. Entonces puede ser que si hiciste una edición y desapareció el post. O algo parecido. Porque encima no te avisa la porquería. Puede ser que sea eso. Interfaces pero no para Twitch. Diría ya más para Oz. Bueno. No es tan diferente. Guacho. Te digo que tenés un mercado escondido ahí. La gente que viene a ofrecer servicios acá. Que son para Twitch. Se están perdiendo un mercado aparte. Que es el mercado de interfaces para O. Te digo que hay mucha gente que. Que podría pagar por interfaces para hacer su propio A.O. A su propio estilo. Y es un montón de interfaces bastante sencillas. O sea, son cuadradas. No son hiper rebuscadas. No son cuadritos. Fíjate que no tengo cuadritos ni para la cámara. Porque no me gusta. No me gusta meter gráficos o. Bueno. Sobrecargar el stream. Y lo digo con todos los bichitos acá abajo. Que eso no. Esos bichitos de abajo los dibujé yo también. Esos son sprites. Viste. Eso también hay un mercado para el tema de los sprites. En el A.O. Te lo hago full A.O. Si arreglamos algún precio que nos sirva a ambos. Ok. Ok. Hacelo genérico. Y después lo podés publicar ahí. Y vemos a quién. O sea, a quién lo quiere usar. O lo quiere comprar. Hacelo bien genérico. No hagas algo hiper personalizado. Porque después de golpe. Sabemos que. O sea. No estoy dando ninguna garantía. De que yo vaya a decir. Ah, ese. Lo quiero. Pero. Por ejemplo. Lulo tiene una interfaz. Que está personalizada para O. Que está muy buena. Muy interesante como está hecha. Pero al mismo tiempo. Te tapa las esquinas. Por ejemplo. Y no te deja ver. No sé. Los FPS. Alguna cosita. Un detalle. Entonces es como medio. Está bueno. Porque la interfaz se mete sobre el juego. O sea. La interfaz del Twitch. Se mete sobre el juego. Claro no. Le pase el link a un amigo. Que me decía que no lo podía ver. Y yo lo veía. Lo feo es que atrás de mi mensaje. Apareció otro publicando un post. Sin problemas. En la misma sección. Creo que publicidad gamerera. Ok. Si son de publicidad. Es probable que sea por la cola de espera esa. Bueno. El juego. Hasta acá. El login. 800 por 600. Gente. Un login de 800 por 600. Viene Piola. Me tengo que fijar. Si me van a dar el login antiguo. Probate algo para Twitch primero. Para probar. Probate algo para Twitch. A ver si. Fíjate. Esta interfaz que tengo acá. Es un fondo. O es una O. De paso no es. El fondo que yo tengo acá. Que es de Uya. De A O. No es. De la versión. Ni 9.9 Z. Ni nada de eso. Es de la O C. El A O que estaba programado en C. No es la O C. De la O Origin. Me doy la O Origin. Es de la Argentum. Que hicieron en C++. Bueno. Hay una foto. De Uya. En el C++. De la O. Y esa es la que utilizo acá de fondo. Porque es la. Que se puede ver un poco más de la ciudad. Con zoom. Y bastante. Curiosidades. Detalles. Pero. Yo consigo los recursos. Los recursos están. Bueno. Romero. Ya lo sé. Está caluroso esto. Vamos a ver si. Si funciona el login. No lo usé nunca. Solamente fui a la wiki. Vi el código. Y vi una screenshot de ahí. Que tenía de ejemplo. Hice copiar pegar. Y me copié la screenshot que tenía de ejemplo. Y la usé de fondo. En todos lados. O encima me gustaron como quedaron. No sé. Me dio la impresión que veo un poco más. De lo que se vería en la 9.9 Z. En este fondo. Incluso mira. Si yo borro la captura. Está el resto del fondo. ¿Ves? Ese es el resto del fondo. Y eso está sacado. En la versión de. Argento 1 Online. Hecho en C++. Me gustó. Porque encima veo la fuente clásica. Como que. Lo sentí como más clásico. No es de la 9.9 Z. Porque la 9.9 Z. No tiene un render tan grande. Pero bueno. Sé que en el Word Editor. Puedes sacar una exportación de eso. Claro. Este está en 1080p. Exacto. Es un 1080p. Del mapa. Después le puedo pegar unos retoques. Le he pegado unos retoques. Por ejemplo. Lo he puesto en una capa de. De reescalado. A ver si funciona el login. Viejo que yo tenía. Vamos a revisar. Dudo mucho. Pero vamos a probar. Conectar. Dice que ingresa la contraseña. Y esto no es una contraseña. Ok. Un mensaje de error en inglés. No good. Ok. El personaje no existe. Me dice. Tengo que crear uno. Vale. Interesante que el personaje hide no existe. Vamos a ver. Le ponemos la alta contraseña. Debe tener un paso real. Vale. Sí. Me gusta la combinación violeta con azul. Es la más twitchera que hay. Violeta. Violeta púrpura con azul. Queda bastante bueno en Twitch. Es evidente. Y además queda lindo. Yo le agarraría un poquito más de rojo. O bueno. Un azul y rojo estaría interesante. Es una combinación muy complicada. Más que nada azul y rojo por el tema de la O. ¿Viste? Azul y rojo de la O. Acá podría haber un loguito de la O. Y en el medio de la O. Acá podría estar Gesson y acá podría estar la O. Porque yo me muevo mucho para este lado para hablar. Entonces se vería más la O. Y Gesson se vería cuando se vea. La gente lo entenderá. Hay un código acá que es el PIN. Vale. Uy ya. Vamos a darle magia. Y yo le doy generalmente hasta 6 magia. Y el resto a navegar. Aunque jamás. Jamás. Llego en los servidores a navegar. Bueno y acá va un PIN. Vale. A mí generalmente la CAM me gusta que sea. Más horizontal. Más estirado que. Fíjate que es un recorte de la CAM normal. Es como cuando estoy. Gente se siente como si estuvieran en el peluquero. Mientras seguís trabajando. Un poquito más por acá. Quiero una cámara así pero. A ver voy a poner un PIN. Así que voy a sacar esta. Voy a poner la cámara completa. Y vamos a poner un maravilloso PIN. Que nadie sepa cuál es. Generalmente. Listo. Ya creo el PJ. Volví. 800 por 600. Es una partida de 800 por 600. Claro. Estoy compitiendo contra vikingo. Mi idea es competir contra vikingo. Tengo que ganar. Funciona con las flechas normales. Y corrientes. Vale. Nada extraño ahí. Voy a subir un poquito de volumen. Te lo subito los pasos. Ahí va. Bien. Buenas Maros. ¿Todo bien? Todo piola. Eso me tocó un pilla con la cara más fachera. Sí. A mí me tocó un pelado. Este lo hicieron intencional. Mirá. Lo hicieron. Si crean un PJ con nombre Hyde. Ponele una cabeza pelada. Y me pusieron este. Hijo. Ey. Tiene barba y es pelado. La pucha. O sea. Es que es un auto. Un auto selfie esto ya. A ver. Pero mirá eso. Mirá. Mirá. Nada más me falta la pelada tan grande. Está. Está. Está alevoso eso. Está muy alevoso la pelada. La verdad. Son tremendos. Estos programadores de furios son terribles. Tengo que focalizarme. Y imaginarme que a este juego. Vamos a suponer que estemos jugando al Legacy. Pagué por esto. Y me sale esta cabeza. Me quiero cortar. Bueno. Usaré el casco todo en la partida. Y fue. Sé que furios le da mucha más importancia. A jugar fuera con riesgo. Que adentro. Por ejemplo. Si vos pescás afuera. Conseguís más pescado. Más valioso. Lo de Legacy no ha muerto del todo. Quedó como en suspenso. Por un tema de falta de presupuesto. Falta de presupuesto. Que en realidad lo sacás con los propios jugadores. O sea. Si. Es muy. Bueno. Hay cosas que me hacen siempre ruido. En. En cuanto al Furio Legacy. Que. Siempre todo el mundo me dijo. Que era una estafa piramidal. No es una estafa piramidal. Pero es. Tiene ese saborcito a pirámide. En donde. Si no entra gente nueva. No va a haber. Plata para la siguiente temporada. Y eso. Es algo que hace. De miedo de ruido. Che. Están muy lindos los números. Súper grandes de las fuentes. Estas fuentes están recambiadas. Me gustan. O sea. Se siente diferente. No sé qué lo que hará cuando tenga. Mil. De algo. O sea. Un K. Como entra acá dentro de ese cuadradito. Pero está bueno. Viniendo de Furio. Uses fija. Q. Es algo dudoso. Y corrupto. Ajá. El tema de la corrupción. No la. No la puedo justificar. O sea. No puedo decir que sea realmente real. Sé que hay un montón de videos de hace un año o dos años de Furios y gente chiteando. Pero no tiene ninguna relación con el staff. O sea. ¿Por qué decir que el staff es corrupto? No sé. O sea. No lo encuentro todavía fundamento. Me gustaría entrevistar a alguien del staff de Furios. A mí me ve así. ¿Qué onda? ¿No le pego más? A su biqui. Vámonos. ¿Qué hace era? Ni me acuerdo. ¿Le estoy pegando? ¿No? Sí. Le pego de todo. A veces gano cero experiencia. Bueno. Ahí tenemos. Reaper. Reaper es del staff de Furios. ¿No? Yo igual. Yo hice una entrevista privada con la dirección de Furios. ¿Vale? O sea. Con Abus. Estaba con un grupo de gente. Por el tema legacy. Y yo. Una de las cosas que pregunté ahí en privado. Fue el tema de. ¿Cómo van a hacer con la corrupción? Y de todas las denuncias que tienen de corrupción. Etcétera. ¿De dónde vienen las denuncias? Me preguntaron. Etcétera. Y yo creo que hay un pique entre comunidades. Que no existe realmente la corrupción. Sino que es un rumor que. Bueno. No existe. La corrupción es medio. La corrupción tiene que existir. Vale. Sí. Puede existir algo. Pero no está institucionalizada. Ni es parte del staff oficial que dice que hay que ser corrupto. ¿Vale? No es algo normal. No es algo de la dirigencia. La dirigencia no está al tanto. Si se entera. Se supone que despiden al G. Me imagino. Me pateó. ¿O me sacaron por hablar de la corrupción? Tengo. Tengo. Sí. Tengo conexión. Vale. Tengo conexión. Tengo conexión. ¿Había un contador arriba? Sensuradísimo. Fui censurado en Furios. Por hablar de la corrupción. Había un parche. Algo. Se estaba anunciando. Ah, vale, vale. Yo miré un contador arriba y dije. Ah, un torneo. No sé qué habrá sido. No presté atención a nada. Ok. Está súper caído. Ahí está. Ya volvió. Así justo 20. 0, 0. Encima se aplican re bien. Oh, ¿qué es este tamaño de bicho? ¿Es un escorpión o un gato peludo? ¿Qué onda es esto? Está un poquito grande el bicho, ¿eh? O sea, a mí me da la impresión que está gigante el bicho. Bueno. Se gana experiencia, se gana experiencia. Olvidate. Estos check acá arriba hacían algo. No me acuerdo qué. Ok. Uno para Quest. El server en Go lo dejé medio frenado con el tema de los mapas. O sea, empecé a reprogramar el tema de mapas. Es bueno que tenga distintos en PC en Dungeon Ubi. Bien. No elegís clase porque vos tenés que ir manipulando la edición. Fíjate que ahora yo elegí ser clase luchadora. O sea, yo podría haber sido trabajador. Ah, y acá tengo los skills. Vale. Para asignar. Si yo quisiera la carita, ahí asigno. Esa carita no es mi carita. Esa me hubiese gustado que sea la carita que me tocara. Pero bueno. Creo que elfo no elegí. Ahí está el problema. Los elfos no son pelados. No sé si sabían ustedes que los elfos no son pelados. Nunca, jamás. En ninguna O los elfos son pelados. Solamente los humanos y los enanos. Creo que los gnomos también. Por descarte de los enanos tienen las más caras. Pero los elfos nunca son pelados. ¿Cuándo saldrá la segunda temporada de los anillos de poder? Ya terminé la temporada. Quiero seguir viendo qué pasa. Igual que con la otra. Con la casa de los dragón. También. Estoy en las dos. Estoy enganchada a las dos ya. Es una película igual. Los anillos de poder es una película. La producción está mucho más... ¿Cómo decía así? ¿Compleja? La calle. Claro. Como un alto súper poderoso no uso nada. Solamente ocho episodios dieron los de Rings of Power. El PM. Por ahora, ya sé. Por ahora. Pero es una película cada capítulo. Toda la edición, los efectos. Todo. Todo es una película. Nada que ver con... De hecho humilla bastante a... La casa del dragón. Porque... The House of the Dragon tiene... Tiene efectos de dragón. Sí. Cada tres, cuatro episodios aparece un dragón. Y nada más. Y alguna destrucción. Alguna vista afuera de... De Land Castle. Pero nada más, digamos. De los territorios ahí. Pero nada más. O sea, es como que no tiene tanta cantidad de efectos. El presupuesto... De la serie de... De la serie de... Del Señor de Anillos. Es prácticamente... Una película por episodio. Es tremendo. Va a estar complicado. Me da miedo que capaz que corten las series y de golpe baja la audiencia. Porque encima son una porquería. Los estudios de televisión son una porquería. Yo he visto series... Que porque bajó... De... Ocho millones de personas que veían la serie... A... Siete millones de personas cancelaron la serie porque perdió audiencia, dicen. Pero, loco... Había siete millones de personas que querían ver que seguía. Hijos de... No, no, son terribles. Me ha pasado. O sea, a lo mínimo... A lo mínimo que le baje la audiencia... Ah, ya la cancelamos. Y con el presupuesto que están gastando... Deben estar preocupados, viste. Pero... Se ponen a contar la audiencia del episodio de estreno. O sea, no el resto. Así como el ciervo de The Walking Dead. Algo así. Pasa que se ponen a pensar mucho... Cuando hacen ese cálculo, lo hacen con la fecha de estreno. O sea, el capítulo se estrenó tal día, tal hora... Y tuvo tanta cantidad de gente. Y si el siguiente capítulo no tiene la misma cantidad o más... Ya la serie está andando mal. Pero es el primer episodio. Capaz lo ves el viernes. Lo ves otro día. O sea, ni siquiera los vi yo el mismo día que salieron. O sea... ¿Por qué tanta pelota eso? Me dijo que hay que elegir otra vez clase. Ahora, Comana o Simana. El CGI de Rings of Power se veía bien. Excepto el guargo. El guargo. Para que me quiero acordar quién era el guargo. ¿Quién era el guargo? ¿El bicho de las islas? ¿El que estaba bajando los barcos todo el tiempo? Bueno, eso estaría bueno que me tiren en el lago. Un poquito más de cuestiones marítimas. Dijeron que acá en Furious hay batalla naval. Como en Argenturian Origin. O sea, con cañones y toda la cuestión. Probablemente un poquito diferente porque no es el mismo código. El lobo grande que atacaba a Alel fue a arondir. Ah, sí. Estaba re mal hecho. Es verdad. O sea, estaba re bajo presupuesto parecía. Sí. Yo no puedo esperar a ver... O sea... Series que empiecen a utilizar. Please, please. Diría yo. Please, por favor, please. Pará, ¿qué pasó? No. No sé qué pasó. No, no quiero ni saberlo. Esto puede tener un feedback interesante si se le pregunta a Sensuji. Si eso pasó, esto puede tener muchos feedback. Bueno, capaz que le están ofreciendo un sueldo. ¿Se imaginan una O con sueldos? En el Furious Legacy iba a haber sueldo para los que programaron. Claro, puede ser que ese sea el tema. Por esa razón es más sencillo entrar. Pero igual no se puede hacer todavía. No se puede decir nada. ¿Vos te has dado cuenta que no hay ningún streamer que hable sobre ese servidor? Porque... Hasta todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo jugó en la infancia, en el ciber. Lo conoció. Fue el primer AGO que conocieron, etc. Pero no se puede hablar del servidor porque te sale un strike al toque. O sea, ¿vos viste algún video de agites de FTAO? No lo vi. No lo vi. ¿Viste alguna crítica? ¿Algún youtuber de extranjero jugándose el juego? No. No se puede. Nadie lo puede hacer. Búscalo. Casi. Bueno, no se puede. Son los menos. Es porque prácticamente no se incentiva y se desmotiva automáticamente a hacerle publicidad al propio servidor. O sea, yo no lo juego. Porque básicamente te insultan si lo jugás. O sea, el staff sale y te dice, no puedes mostrarlo al juego. Porque está en desarrollo. O sea, ¿qué onda? Si está ahí. Todo el mundo lo conoce. O sea, no se puede. No se puede. Al menos en mi caso yo no lo puedo ni mostrar. Yo no lo puedo ni mostrar ni hablar de eso. Lo cual me parece extraño. Porque eso desmotiva a la comunidad. O sea, ¿qué es mejor que poder mostrar al servidor y darle publicidad? Yo no le puedo dar publicidad. Nadie le puede dar publicidad, aparentemente. Yo he visto gente acá en Twitch que lo streamea. Sí, hay gente que te lo streamea al juego. Pero no vi esos videos después en YouTube. A YouTube o a un lugar donde quede permanentemente la historia del servidor. No hay. No porque generalmente la historia va a tocar temas delicados. Y van a saltarlo inmediatamente a prohibirlos prácticamente. Que no se pueda hablar de ese tema. O sea, no puedes quejarte del balance en un video que quede grabado en YouTube. Porque automáticamente vas a recibir un strike. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido el trato negativo que le dan a la comunidad. Afuera de la comunidad, ¿vale? Hoy en día, vamos a decir. La O se creó hace 20 años. Hace 20 años no existía hasta el tipo de redes sociales. No existían las redes prácticamente. Estaban los foros nada más. Y ellos controlan todo aparentemente ahora. Entonces no podés. O sea, hoy en día siguen andando a la antigua. Y no podés hacer ese tipo de comentarios fuera de el post que hizo el GM. Para que le den el feedback ahí. Y no podés publicarlo fuera, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas. Estoy hablando medio por hablar. Estoy hablando por hablar porque no tengo el 100% de evidencia de lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero yo puse un video de un servidor que no era el de ellos. Que no tenía nada del de ellos, por así decir. Salvo ideas, ¿no? Que es una O, que es código libre, lo que sea. Y te salen con un strike porque los nombraste. No podés nombrarlos. O sea, no podés decir que este servidor tiene algo de ese servidor. Porque eso ya es hablar más de su servidor o algo así. O sea, yo no puedo decir que la barra de vida acá se parece a su servidor. Porque ya sería un insulto. Es como ridículo. Es muy ridículo lo que hacen. Y se matan a sí mismos. Se están disparando en el pie hace 20 años. No liberando. O sea, hola, ¿te querés poner a O en el nombre? Bueno, liberá. Furios, por favor, también. Va para Furios, por favor. Dijeron que iban a liberar, pero bueno. Hay que esperar a la siguiente versión o algo así. Podrían liberar la versión anterior. Al menos. Que siempre tuve curiosidad en saber cómo hacen para llegar a los 900 FPS. Que me llama la atención siempre esa cantidad de FPS. Bueno, en cantidad de gente, hoy. Un viernes. El primer viernes de esta versión. Estamos llegando a los 200 online. Yo creo que tuvo un récord mucho más alto. Pues yo creo que vi imágenes con casi 500 personas. O 480, por ahí. O sea, llegó a tener mucha cantidad de gente online. Pero bueno, era la apertura y... El hype. No comparto. Todavía no me gusta. Había 320 antes de ese mini parche que te quiqueo. Tenía 1K de usarse este AO. Yo creo que este AO, la versión anterior, tenía... Sí, tenía un promedio de 500. Constante casi. No me acuerdo. Tenía un promedio bastante alto. Ahora están 200. Vale. Hay más opciones. Está Origin. Está Cover. O sea... Hay más opciones de AO para jugar. Está Frost. Puede ser que la versión de Android no esté andando bien. Y eso capaz sumaría más usuarios. En realidad no creo. Yo me acuerdo de la versión pasada. La versión pasada. Creo que les pregunté... En algún momento a alguien le pregunté del staff de Furious... Cuántas personas habían usado, habían jugado... Con la versión de Android, la versión pasada. Y creo que me habían dicho más o menos... Y si no alguien de acá me puede corregir porque capaz que me volasearon. Habían jugado cerca... De 300 personas. En toda la versión anterior de Furious. Casi un año y medio. O sea, en un año y medio, 300 personas. Ah, bien. Me dejé matar. De las cuales... Había entre 5 y 15 que se volvían a conectar, digamos. O sea, la mayoría lo hizo para probar y nunca más volvió a entrar. Es como difícil... Pensar en mantener una versión así. O sea... ¿Para qué mantener el soporte de la versión de Android y todo? O sea, ¿para qué programas una versión de Android? Que al final te lo van a jugar... 20 personas. Está feo, eh. Está feo. Ya sé que después... Esas 20 sumaban acá. Esas 20 sumaban al total del server. Pero... Eran 20 personas. Acá tenemos a Ure. Borsani. Ah. Borsani, es otro streamer. Sí, sí, sí. Habría Q hacer una O exclusivo para... Borsani. Borsani, Borsani. Me sonaba, me sonaba de un lado. Y es claro, es otro streamer. Yo creo Q podría tener mucho éxito. También está streameándolo hoy. Yo creo que tendría mucho éxito si sirviera para algo. La versión de Android... Cuando yo la probé... No servía para salir a entrenar, por ejemplo. No sé, menos para agitar. Era para... Salir a zona insegura a trabajar. Y creo que encima no te dejaba trabajar. Creo que te dejaba pescar nada más. Una cosa así. Yo me acuerdo que lo probé con un emulador y con joystick. Me acuerdo. O sea, lo único... Lo más grandioso de tener una versión así... Es que lo podés portar a otras cosas. Pero habría que agregarle tutoriales para gente nueva... Sí. Hay uno liberado en... Hay un código liberado de Java que tiene como un port de Furious. De un código bastante viejo en realidad de Furious. Pero puede servir. Así que ojito que hay algo. Creo que me da para elegir un nivel. Otra cosa más acá. Yo elegí clase mágica. Pero estoy usando puro golpe. Entonces me voy a ir con algo mágico pero de golpes. A ver. ¿Qué tengo acá? Hechicero, orden sagrada, sigiloso. ¿Naturista? No, sigiloso, sigiloso. Voy para este lado. Porque esto es cuando mucho golpe este. Ish. Los protocolos de AOS siempre fueron un poquito complicados. El servidor de AOS es el que te patea. Claro. Me ha sido un dato raro en un lugar raro y chau. Claro. A menos que cambies la jugabilidad. Pero vas a cambiar y vas a crear otro juego. Uy, ¿qué pasa? Se la guió, eh. Paraping. Se la guió. Sentí un lagazo fuertísimo. La otra vez. El lunes que estábamos... Sí, el lunes, ¿no? El lunes. Este lunes que estuvimos con... Con Unity. También estaban... Le estaba pasando algo raro a Furious. Habían dicho que lo estaban atacando o una cosa así. Sensui no fue, vale. Sensui no fue. Sensui ya no hace eso. No, es imposible. Es imposible para Android porque no vas a poder meter la jugabilidad clásica en un Android. Lo que sí es posible, pero no hay mercado, o la gente cree que no hay mercado, es hacer una O para Linux, hacer una O para Linux, eh, para Linux otra vez, para Mac. Eso sí, yo creo que... Yo... No es normal, vale, no es normal. Sé que no es normal. La mayoría de la gente no es normal que hagan esto. Pero yo tengo un Mac, ¿vale? Es como... Papito jugó al Doom, bueno... Al Doom, le mandé. ¿Jugar al Doom? Bueno, yo tengo un Mac. De hecho, tengo dos. Eh... No Doom, Mac. ¿Por qué? Porque programo, etc. Porque en algún momento las usé para hacer algo, en realidad nunca las usé para trabajar. Sí, funciona en Mac. Pero si yo tuviera una O que funcione en Mac, hasta me daría ganas de aprenderme, no sé, C más más o lo que sea que use para hacerlos funcionar. O sea, me gustaría porque sería mucho más accesible para todos. Obviamente, pensando en público argentino... Acá en Argentina... Medio raro que alguien tenga un Mac y un Linux también. O sea, tiene que ser un programador posta. Tiene que ser un programador para que pase eso. Una persona normal no tendría un Mac, creo yo. Igual, la M1 cuando compré la M1 estaba, ahora no, pero estaba a un precio de una notebook normal. O sea, te comprabas una M1 Mac o te comprabas una notebook con Windows 10 y era lo mismo. O sea, el mismo precio. Así que yo creo que algunas personas compraron Mac en ese momento. Aprovechando que estaba todavía bastante accesible. Ahora mismo ya no es tan... Ya volvemos a ser Argentina, vuelve a ser lo que era, ¿vale? En ese momento se pudo. Entonces yo tengo un M1 y un i5, creo que es el otro. Es el más viejito. Y con eso... Con eso, tiene un rendimiento bárbaro para juegos. Aunque no hay juegos prácticamente para Mac. Pero la O no tiene ningún problema en Mac. No tiene grandes usos de gráfica 3D, no tiene nada de eso. No, hay que pagar para tener la Mac. No, es lo mismo que el hardware. Yo compré el hardware, nada más. O sea, el aparato y ya está. No es que tienes que pagar para tener el software, el sistema operativo. No, no es que tienes que pagar para tener el software, el sistema operativo. No, no es que tienes que pagar para tener el software, el sistema operativo. Se actualiza solo, todo el tiempo y gratis. Así que es gratis. Igual que Windows. O sea, una vez que tenés el Mac, no tenés que preocuparte más por las actualizaciones, nada de eso se... O sea, firmar el ejecutado. Sí. Es un sistema operativo normal y corriente. Que no hay que pagarlo nada, ni por día, ni por mes, ni por año, nada. A menos que quieras, no sé. Igual que en Google, tener OneDrive. Tuviste un espacio en la nube para tener tus archivos, además del disco rígido que trae. Bueno, ahí puede ser que te cobren algo mensual, pero es porque vos estás pidiendo un servicio aparte. Lo feo, o lo malo, de las Mac. Es que como es todo privado, propio de Apple, no la podés desarmar, abrir y meterle un disco rígido más grande porque se te dio la gana, como le pasa en el Windows, que sí lo podés hacer. Pero bueno, en una Notebook, aunque tenga... Notebook generalmente la gente no las desarma ni aunque tengan Windows. Así que... Yo creo que está bien. Está perfecto. Además tiene un rendimiento de las gran cientos. O sea, ahí vuela todo. Vuela... Twitch, vuela todo. Tiene alta cámara. Aunque podría... Instalarle algo ahí, pero mejor. Y Linux... Linux ya es un mercado 100% que no lo vas a encontrar en una persona normal de la calle y lo vayas a comprar en una tienda y te compre una máquina con Linux. No es así. Linux solamente va a ser un programador que compre una máquina con Windows, la formativa y le metió un Linux. O sea, casi si encontrás a alguien acá en la Argentina que tiene Linux, es 100% programador. Ya sea que esté usando hacks o hackeando redes, más que nada. O programar. Ese es el perfil de la gente que usa Linux. Y en otros países, en Europa y eso, Linux se utiliza más que nada para... Hacerle la contra a Microsoft con software libre, no estar preocupado por el tema de la privacidad, etc. Porque acá en la Argentina no importa el tema de la privacidad, pero en Europa sí le prestan atención a eso. Entonces usan más Linux, por ejemplo, en algunos lugares. En algún lugar no es normal tampoco. Pero sí te venden PCs con Linux allá. Pero hay mucha gente que creció en la O y está fuera de la O. O sea, que está fuera de la Argentina, perdón. Voy a hacer el mismo caso de Wulfas. Wulfas ya no está en Argentina. Usa Windows porque tendrá que hacer cosas de Abo, no sé. Porque normalmente si estás en Europa... ¿Para qué querés usar un Windows? ¿Qué tiene ventaja? Es aún más, que es más barato o funciona mejor, es más estable. Que no vas a tener virus, que no vas a tener programas extraños, que tiene bien controlado todo. O sea, y la gente que juega desde Estados Unidos también a O, es lo mismo. Entonces hay un mercado, pero tal vez no es de acá, es de afuera. Es de afuera la Argentina. Acá en la Argentina tenés que hacer una O que funcione en un 386, en lavarropa. Y en algún server que todavía no haya cerrado. Entonces lo hacen así y todavía siguen andando en Windows. Pero hay otro mundo, gente, hay otro mundo. Y en algún momento eso va a cambiar. Yo pensé, pero digo, hace 15 años pensé... Que la O iba a dejar de existir cuando saliera Windows Vista. Primera fue esa. Ah, Windows 7 primero. A ver, Windows 7? Sí, Windows 7. Después dije, bueno, capaz que la O deja de existir cuando sale Windows Vista. Obviamente cuando salieron 64 bits, dije, bueno, la O ya murió porque va a salir 64 bits y ya muere. No pasó. Después, ahora salieron... Bueno, después salió el 8. El 10. Entonces, ahora estoy jugando en Windows 11 y todavía se puede jugar a O. Vale, Windows todavía lo soporta. O sea, en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento va a tener que venir el cambiazo radical. Podemos dejar que muera. Y aparentemente eso es lo que estaríamos dejando. Pero no sé si lo vamos a permitir. O sea, solamente cuando a la fuerza nos obliguen a cambiar la plataforma, tal vez ahí lo migramos a otro lado. ¿Cómo se puede emplazar? El A web, no sé. Si lográs hacer que la web sea inmersiva, o sea, que te saque todo el entorno, o sea, hace un full screen de la web. Puede ser que se siente igual. Claro. Tierras perdidas ya es en Unity. Tierras perdidas todavía está en el beta. Creo que estaba todavía en beta cerrada. Al menos yo había preguntado para poder jugar y no me dejaban. Me gustaría probarlo en algún sistema operativo que no sea Windows. Para justamente ver qué tan la proyección tiene el resto. Sí, pero de golpe apretas alt-tab o algo así y pum, se te sale todo. Haces cagada en el juego. Porque estás en un navegador web, ¿se entiende? Haces segundo click y te salen las propiedades. Es como que le faltaría como bloquearme un montón de cosas para que se sienta realmente un juego que no estuviera en un navegador. Para que me extraiga completamente del navegador. Y ahí en ese caso puede ser que el web funcione. Yo creo que se puede hacer utilizando los protocolos de OpenGL de WebKey. O sea, hasta el WebGL. Creo que se puede hacer así. No se puede usar eso de Electra. El Electron es para convertir una web en una aplicación. Ojo, pensala esta, please. Si vos haces el Aweb... Está buena la idea. Vos haces el Aweb, lo pasás por Electron y creas el ejecutable para Windows, para Mac y para Linux. Y sigue siendo Aweb, pero se va a comportar como si fuera una aplicación porque está en un ejecutable. Si lográs hacer que no se sienta nada, pero nada como web y estar dentro de Electron. Puede ser un golazo, puede ser el camino. O sea, yo ya he visto gente que ha hecho servidores así. Lo malo... Bueno, Electron, Electron... Claro. En Electron lo bueno... Es que vos portas... Vos te llevas todo el tema de la capa de gráficos al ejecutable. O sea, no está en la página web. El problema que yo tengo con la web, con el Aweb, es que vos entras a jugar y si no tenés buena conexión todavía no te descargó los árboles. O sea... Ese es el problemita que veo en la web. Ahora, si vos lográs que en Electron local, el ejecutable, traiga todos los recursos ahí y lo único que hace es esto, conectarse a un protocolo web con otra web que es un servidor, puede ser que sea el camino. Puede ser que sea el camino. Sí, está durito entrenar acá. Yo pensé que iba a ser más sencillo. Ya hace un siglo acá pegando a este bicho. Estoy sacando mucho oro, parece, ¿no? Sin billetera. Está buena la alerta. Me gusta la alerta de que diga sin billetera, quiere decir que en este juego hay billetera y no la tengo. Sí, pero vos cerrás el navegador, te vas a otra PC, lo volvés a ejecutar y tenés que volver a hacer lo mismo. O bueno, no sé, borraste el caché de tu navegador y tenés que volver a descargar el juego, prácticamente. En Electron vos tendrías un archivo local que tiene todo como los temporales ya descargados. Entonces no depende del navegador. Y podés guardarle el usuario de contraseña, podés hacer otras cositas. Hacer un archivo. Ahí te mando por el TV, los marcos más vírgenes de la historia XD. ¿Quién borra el caché? XD. ¿Quién borra el caché? Y bueno, alguien preocupado por el caché. El caché no jode si quieres hacer el cambio. Te golpe, si te falta espacio vas a borrar el caché. O sea, yo mismo, ahora, tengo que... Ya compré la silla, vale. Ya compré el micrófono, ya compré la interfaz del micrófono. No, no uso en Instagram. No lo uso porque siempre tengo problemas. En realidad, Instagram infla los números. O me dio la impresión a mí. Yo tenía... Yo siempre usé el Facebook normal y corriente. Y de golpe dije, voy a usar Instagram. Intenté y ya estaba creada mi cuenta. Yo jamás registré mi cuenta en Instagram. Jamás. Infla los números en Instagram. Entonces parece que había registrado mi cuenta. Y estaba toda en ruso. Y tenía publicidad en ruso en mi cuenta. Con mi mail. Registrada en Instagram. Yo la di de baja. Volví a hacer la cuenta. Me anduvo como uno o dos años. Y luego, no sé por qué, se volvió a dar de baja sola. Pues yo no la di de baja. Yo la seguí usando y se dio de baja. Y ahora cada vez que la creo me cambia la contraseña sola. Y con el mismo mail. O sea, no es que alguien me haya hackeado el mail. A mí me llega el mail de confirmación en mi mail. Y no me llega ningún otro. Entonces, no sé qué onda con Instagram. Es una cagada. Está todo buggeado. O sea, tengo buggeada completamente la cuenta. Tendré que cargármela con otro mail. Pero me da la repaja porque... Facebook está conectado a mi cuenta, en teoría. Entonces yo quisiera loggear con el mismo de... Sí, algo así. Es como que tiene un token mágico alguien. Y siempre puede entrar a esa cuenta por más que... Por más que le cambie la contraseña, el mail, todo. Me da la impresión. Vale, al Discord. Al Discord. Tenés el Discord ahí nomás. Si no pones Discord. Si no pones redes también. Acá. Si no pones DS. Y te sale Discord también acá. Ahí está. Trucazo. Es el Discord de GSZone. Pero ahí estoy, viste, también. Acá. Todo el mundo ya sabe quién soy, creo. De paso. Yo estoy sintiendo... Después de esas mini vacaciones que me tomé. Curiosamente, para mí fueron unas mini vacaciones. A la... Me hubiera encantado ir a la AGS. Pero no tenía ni idea que existía. Ni que se iba a hacer. Pero bueno, cuando fui a la fiesta de la cerveza. Esa mini vacación que tomé ahí. Cuando volví a hacer streams. Lo único que creo que perdí es un stream o dos. Máximo. De golpe me siento como diferente haciendo los streams. Como que me sale más común. Como que me sale más normal hacer streams. Antes como que me costaba. Como que tenía que pensarla mucho. Y ahora es como que... Me siento más... Oh. Como que ya es lo mío. Ya como... De golpe, viste. Capaz que me faltaba un tiempito para... Y de golpe esta cosa. Y digo... Uh, esto está bueno para sponsors. Y ahora esto... Ah, está bueno para poner marcas. O lo que sea. No tengo permiso. Pero... Si tenés permiso. Tenés que ir a reglas. Y ponerle el check de que sí las leíste. Andá bien, ¿qué se son? Vás al canal de reglas. Y pones la manito o el check o el sí. Y ahí te habilita todo. Y ahí podés poner donde vos quieras. Y podés hacer publicidad ahí tranquilamente. O sea, yo no me opongo para nada de la publicidad que quieran hacer ahí. Creo que es un buen lugar para hacer publicidad. Me faltaría que hubiera más gente. Pero... Para eso también está el foro, ¿no? Está el foro de GCCZN. Donde ahí sí hay mucha gente. Y pueden hacer publicidad también. De hecho... El foro todavía sigue teniendo más gente que el Discord. O sea, los tiempos no cambian. Yo pensé que sí, pero no. Hubo momentos más duros en el foro que estaba con mucha menos gente. Supongo... Yo supongo... Que también tiene que ver esto de... O sea, darle difusión a la O. Porque básicamente nadie más lo está haciendo. O sea, tener un canal en YouTube de AO. Que hable de AO, de la programación. Que hable de GCCZN, etc. Creo yo que es eso lo que ha incentivado a que se reactive. Pero... Me da un poquito de vergüenza que tenga que hablar de Visual Basic 6. Eso por el tema del lenguaje en que está hecho esto. Que es muy bien. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Por eso, estamos viendo diferentes plataformas ahora. Ya vimos Godot. Un poquito. Ya vimos Unity. Muy poquito. Y después... Nos queda ver un real. Y luego vamos a repasar lo mismo que vimos antes. Pero con un poquito más mejorado. ¿Vale? O sea, mi idea es volver. Cuando ya mi cabeza haya asimilado los entornos. Y volver a programar de nuevo. ¿Estamos empezando de cero a programar en un lenguaje nuevo? En una plataforma nueva. Bueno, más o menos eso. Lo que no quiero es meterle con 100% a uno. Sino que quiero aprovechar los directos para... Seguir descubriendo la plataforma. Y que ustedes también vayan viendo cómo funciona la plataforma. Yo... Ahora sé un poquito más de Godot. Porque hice un Hola Mundo en Godot. Pero... Ahora entiendo un poquito más de cómo usar los templates en Unity. Porque usé los templates en Unity. Quiero usar algo... Quiero hacer algo en real también. Para ver cómo hago en real. Y luego así ir viendo. Y luego volver a repetir. Pero ya... Haciendo una cosita un poquito más diferente. Más parecida. O más... ¿Entiendes? Capaz no darle un directo. Sino que voy a hacerle dos directos. Algo... Hasta conseguir lo que yo más o menos quiero. Y decir... Bueno, esto en Godot me gusta. Por ejemplo... Mi cabeza de gnomo trancada hizo eso. No pensé en nada porque no tengo assets de AO. Mi hermano y amigo siempre jugaron. Yo lo veo por afuera XD. Tengo 6 GB de assets de AO. No repetidos. En una carpeta. Hay muchos assets de AO. Claro, sí, sí. Y bueno, a decir está hecho en Godot. Y fijate que se puede hacer en Godot. Por ejemplo, la próxima vez que agarre Godot. Quiero utilizar el pasto de AO. Hacer un mapa de pasto. Con alguna casita o lo que sea. Y quiero ser parecido a lo que dice en Unity. Pero en Godot. O sea, quiero tener un PJ de AO. Y caminar. Y entrar a una casita. Y que el techo se haga transparente. Quiero hacer una cosita así. O sea, ya metiéndome un poquito más. Eh, aquí tienes. Oh, no, este no es. Me equivoqué. Casi publico cualquier cosa. Casi publico mi token. No sé nada de programación ni por dónde empezar. Y tal vez si solo necesito tres códigos para lo que quiero. Sé. Bueno. Yo creo que también hay un... Hay una parte paralela ahí. Nunca lo hice. Nunca lo hice. Nunca hice un video sobre eso. Creo específicamente. Que es el tema del desarrollo gráfico en el Argento. Hice uno sobre indexación y ese tipo de cosas. Pero no sobre el desarrollo gráfico. Porque yo hace 20 años, ¿no? Me dediqué absolutamente a todas las áreas de AO. Entonces, hacer interfaces de AO. Por ejemplo, un tutorial de eso. Podría hacer un tutorial de eso. Yo lo hice. Lo saqué. Lo hacía. Lo hacía en... Fireworks, me acuerdo que era. Adobe Fireworks. O algo así se llamaba. Era para hacer páginas web. Pero yo lo usaba como si fuera Photoshop porque era más liviano. Me acuerdo que programaban eso las interfaces de AO. Y no sé. Hoy en día hacerlo capaz en... No lo digo en Photoshop, pero capaz que podría hacerlo... Ahora mismo, las miniaturas que ustedes ven en YouTube. Las estoy haciendo en Paint.net. Ya estaba emocionado. Las estoy haciendo en Paint.net. Y dentro de todo, me parece que podría intentar hacer un tutorial de cómo hacer la interfaz de AO en Paint.net. Lo que aparece como negro acá es un filtro creado por fórmulas matemáticas dentro de OBS. O sea, no es ningún gráfico. No es ningún gráfico que esté haciendo las esquinas. No es una máscara. A lo que voy. Ah, vale, vale. Eso nunca lo escuché, please. Alguien que haya hecho una O en Unreal, nunca lo escuché. Ni nada cerca parecido. Salvo... Salvo Jeromono, que está haciendo una cosa diferente en 3D, etc. Está en la Play Store. Ah, mierda. No, el Dragonic. No sé en qué está hecho el Dragonic. Pero no recuerdo el nombre. No. Se está asustando. ¿Qué es eso? Pará, se llama Argentun. Hecho en... Unreal. ¿Y lo dice? Ah, pucha, ahí me mataste. A ver, para aquí. Quiero ver qué es. A ver, acá estoy en la tienda. Acá estoy en la tienda. Ah, con el RPG Maker. Sí, puede ser Argentun 2. Vamos a ver si Argentun 2 existe acá. Acá está el Dragonic. El Furious. Acá hay un Argentun Mobile. Esto es... Esto está hecho en Unreal. Puede ser, ¿eh? Abril 2022. Ojo. ¿A quién me probó esto? Está bonita la casa. O sea, me hace acordar a... Al Zelda, esto. Parece la casita del Zelda. Del Zelda 64-bit. ¿Y qué hay de un perro ahí? No entiendo. Gente, hay que probar esto, ¿eh? Contiene anuncios. Bueno, pero no puedo dar. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Violencia, sangre. Tiene todo. Peligrosísimo, gente. Cuidado. ¿Cómo funciona el dispositivo? No, no, no. No sé cómo funcionará, pero... Me gustaría probarlo. Me gustaría probar el Argentun Mobile. Sí. Si alguien conoce al creador, me gustaría hacer una entrevista y probarlo al mismo tiempo. Los creadores reales del Argentun reciben una moneda por todo lo que se hace. O tienen la jubilación de Tesla. No, no, no pasa nada de eso. Bueno, no pasaba nada de eso. Normalmente no pasaba. Un intento de conseguir algo así. Sí, sí, tengo el Bluestack acá. Tengo Bluestack. Creo que funciona. Yo había activado una cosita de Virtual Machine hace poco y capaz que no. Acá abajo tienes... 250, vamos ahora. Zoom. 254, gente. No recuerdo su nick. Tenía videos en su canal, pero no eran públicos. Pero ese juego de Android que vemos ahí es de abril 2022. Es de este año. O sea, el chico tiene que andar por ahí. Hay que buscarlo, gente. Hay que buscarlo. Y traerlo para acá. Sería muy interesante conseguir una entrevista con él y mostrar el juego también. Las dos cositas juntas. Cómo lo hizo, qué hizo, etc. Y por qué lo hizo. A mí me gustaría también saber por qué lo hace la gente. O sea, por qué... Mucha de la gente que programa a O, que he visto que programa a O, lo programa por el mismo motivo por el cual se programó al principio a O antes de que se viera como un negocio o algo explotable. El A.O. originalmente, todo el mundo ya sabe la historia, que la contó Morgo, ¿no? Todo. Se había creado... Por el dinero. Ahora. Ahora. Pero el A.O. original se había creado como un proyecto de facultad, ¿vale? O sea, vos estabas haciendo una carrera y creabas a O. Hoy en día, el A.O. que está hecho en C++, es un proyecto final de una carrera o un proyecto de año, de un curso. O sea, la gente que programa a O lo hace por la carrera o por nada más. Entonces, a encontrar por qué lo hacen a la O. No lo hacen por el A.O. Lo hacen por la carrera, por el aprendizaje, por el conocimiento. Parecido a la entrevista de Cui Cui. ¿Qué tal? ¿Qué dejo de hacer la entrevista con Cui Cui? A la mierda. Me sale Cui Cui. Me trabo. Me traba la lengua. ¿Qué tal la entrevista? Controversial. Interesante. No fue muy controversial, creo yo. Ya había pasado el tema en donde estaba más picado, por suerte. Sartus probando y cante cómo va. Pero, ¿qué opinaron? A mí, la única cosa que se nota en la entrevista que me sorprendió... No pesa nada. Pesa menos que Furious. Ah, tengo un upgrade más. ¿Asesino o caza? Ah, sí. La única cosa a mí, de la entrevista con Cui Cui. Al menos de las cosas que yo no sabía de Cui Cui. Y me sorprendió... Es que no programara muchos más lenguajes. O sea, que esté solamente ahora... O sea, programa lo que necesita. No sabe otros lenguajes. Eso me sorprendió porque... Viendo a alguien que es tan autodidacta y hace lo que sea... Yo imaginaba que antes de la O... Tiene que haber programado algo más en algún otro lenguaje. Imaginé. Y no. Pero bueno, también es muy joven. También el otro que supuse dice... Bueno, puede ser muy joven. Me recuerda cuando yo empecé en el A.O. Porque yo también, cuando arranqué en el A.O... Allá vamos al 2000. Tenía que haber 17, 16 creo. Está ahora con PHP, sí. Cuando yo tenía 16, 17... Yo me acuerdo que ahí yo ya programaba... Antes de A.O. Programaba Visual Basic 6. Programaba Pascal. Y programaba Fox Pro. O sea, ya tenía más de datos y toda la cuestión. Ya entendía todo eso. Base de datos de Fox Pro. Yo consigo que lo abro. No lo abro, miráte. Después lo voy a revisar. Y vas a ver que lo consigo que voy a andar. Y lo voy a jugar con Joystick. Y después, gracias a Jesuson por necesidad. Porque el foro estaba hecho con lenguajes... Primero, no podía tener base de datos de SQL. Había un montón de líos al principio del host. Hasta que lo arreglaron. Ahí tuve que aprenderme PHP. Me aprendí un PHP básico. Por eso sí. O sea, creaba archivos con PHP. Y guardaba las cosas ahí todas concatenadas en PHP. Cuando ya tenía base de datos. Después le instalé un PHP BB. No sé si alguien se acuerda. Ese PHP BB duró casi 10 años. Y al final, cuando ya estábamos en la última versión de PHP BB. Yo le agregaba tantos plugins. Como alguien se puede acordar. O sea, no le agregaba. Le programaba los plugins. Porque eran cosas que ni siquiera existían. Si ustedes van al foro de PHP BB. Van a encontrar un montón de post. Con aportes hechos por mí. Porque yo programaba un montón en PHP BB. Y le hice plugins y cosas. Y ahí había creado las moneditas. Las típicas moneditas de Argentum. Esas que te daban moneditas según lo que vos hacías en el foro. Que encima. Las ganabas por día. Por loguearte. Las podías gastar en los post. Etcétera. Era una locura el sistema ese. Estaba muy bueno. Pero era muy pesado. Y eso lo había armado con clases. Ya con herencia. Ya era PHP avanzado. No era PHP básico. Y esa cosa resultó muy pesada. Y al final me fui al Zenforo. Por razones de que era más liviano. No hace rato que no toco PHP. Después lo toqué un poquito en Wordpress. Con un tipo freelance. Toqué un poquito más de PHP ahí. Como freelance. En algunos startups. Y ese tipo de cosas. Pero no me gustaba PHP. Porque nunca me gustaron los lenguajes interpretados. O sea. Siempre me gustó. Terminar de trabajar. Y tener un .exe. O sea. Tener un binario. O sea. Nunca me gustó. Tener. Un código ahí. En primer lugar. Vos le pasabas el código al cliente. Y el cliente. Hacía lo que quisiera con el código. Y capaz ni te pagaba. Y eso con PHP te podía pasar. Y con otros lenguajes interpretados. También te podía pasar. Y con los compilados no te pasa. Porque el compilado. Vos sabés cómo lo hiciste. Y nadie más puede ver tu código. Y es como más. Es más egoísta. ¿Vale? Entonces me gustaba más. Hacer cosas que nadie más las viera. Claro. El APK. Cuando vos lo descargas. Capaz que no es un APK. Es un ADD. O ADB. La nueva extensión. Eso es personalizado. Según el celular. Donde lo instalás. O sea. Una vez que se instala el celular. Como que se descomprimen cosas. Recursos. Etcétera. Y te ocupa un poquito más. Porque de golpe. Tu celular. Tiene 1080p. Y entonces la calidad de los gráficos. Es un poquito más alta. Entonces saca otro archivo de gráfico. Que no es el otro. Y así. Puede ser por esa razón. Que no te ande. No probé RAST. Pero sí. Le miré mucho la documentación a RAST. Porque me llamó la atención. Me gustó. O sea. Yo lo vi. Me gustó. Porque estaba interesante. Me interesó. Pero después también me gustó mucho. Carbon. El nuevo. Reemplazo de RAST. Que hace lo mismo. O sea. C++. Perdón. C. Sí. Es un reemplazo de C. Perdón. Está bueno como lenguaje. Y también me gustó otro. Que era el NIM. N-I-M. Se llama. Que lo encontré. Porque había un amigo. Que le gustaba. Otro lenguaje así. Experimental. ¿Viste? Hablando de lenguajes experimentales. Le gustaba Crystal. Hay un lenguaje que se llama Crystal. Crystal no funciona en Windows. Es el único lenguaje que he visto. Que no funciona en Windows. Es solamente Linux o Mac. Que es extremadamente óptimo. Óptimo. Y Delphi. Delphi sigue programando. Delphi sigue programando y todo. Sí. Es más rápido que Go. Es más rápido que Assembler. Casi un poquito más. No. Assembler no. Pero es muy rápido. El Crystal. Y me gustó. Me llamó mucho la atención. Y luego encontré el NIM. Que es como una versión parecida a Crystal. Más inspirada en Go. Que funciona en Windows. Que funciona con concurrencias. Y que funciona súper rápido. Pero no está creado por Google. No tiene un súper soporte. Entonces todavía no he hecho nada de eso. Y es que si querés crear un lenguaje bien óptimo. Capaz que elegís una plataforma bien óptima. Y Windows no es. Y Windows no es. Y el servidor en Go. Lo tengo. Lo tengo pausado. Lo tengo. Estoy siguiendo. No puedo decir que lo tengo todo pausado. Estoy reprogramando la lectura de mapas. Para que sea un módulo. Multiuso. O sea. Entonces. Estoy metiendo código un poquito más avanzado. En Go. O sea. Ya el código lo mirás. Y no lo entendés un carajo. Y ya no es como para streamear lo que estoy haciendo. Entonces capaz que eso me motiva menos. Para mostrar que es como lo estoy haciendo. Porque ya viene con interfaces. Si me pongo a explicar eso. Me vuelvo loco yo mismo. Ya casi no lo entiendo. Poquito más. Es complicadito en Go. Bueno. Parece complicadito. Pero no es tan complicado. Agregaron genéricos a Go. Yo no estoy agregando genéricos ahí en la lectura de mapas. No me gusta ese tipo de cosas donde le das al lenguaje el derecho a decidir sobre tu código. No me gusta eso. A mí me gusta tener control de lo que está haciendo el código. Pero no zarparse en control y hacer una cosa C más más. Donde quiero poner Dolly. Hacer un pop-up. Y me tengo que gastar 35 líneas. O sea. Tampoco quiero irme a la mierda. Pero sí me gusta tener control sobre lo que está pasando. Lo que va a hacer la máquina. Entonces. Un lenguaje un poquito más arriba. A mí eso es lo que me gustó desde el principio. O sea. Yo cuando era chico. Cuando era chico. Cuando yo aprendí a programar. Cuando tenía. Ocho o siete. No me acuerdo bien. Ahí. Ocho o siete. O sea. No tenía dos dígitos de edad. A mí. Lo que me gustó de la computadora. Además de los jueguitos que estaban en esa época. Eran blanco y negro los juegos. Yo tenía un monitor blanco y negro. Una PC blanco y negro. Ya era muy avanzado eso para la época. Tener una computadora en la casa era muy avanzado. Pues en mi casa había una computadora. Y era blanco y negro. Y tenía 42 megas el disco rígido. Disco rígido que tengo guardado ahí al lado. O sea. Si lo busco y ahí está. Un disco rígido de 42 megas. Igual que los de ahora. Pero de 42 megas. Y yo ahí. Además de jugar obviamente. El jueguito y todo. Muy lindo el jueguito. Me gustó. La idea. De que vos le dabas. Esa paso. Me gustó la idea. O el concepto de que. La computadora no hace lo que la computadora. Va a hacer porque sí. Gracias. Crancovia. Crancovia. Y con pronunciación japonesa es. Sí. Crancovia. Sí. Crancovia. No. Crancovia. Crancovia. En pronunciación japonesa. Crancovia. Es súper fácil el japonés. Ahora estoy de beta tester. En un proyecto de japonés. No puedo mostrar nada. Porque firmé un. Un N de AD. Y no puedo mostrar nada del juego. Crancovia. Crancovia. De la beta de AO20. Y después AOfrost. Así que estoy. Estoy de beta tester. De un jueguito de Android. Para aprender japonés. Mostra. No decimos nada. No. Lo está haciendo un francés encima. Así que el jueguito. Está en inglés. Bueno. Es lo que hay. Está bueno. Me gustó. Me gustó. Ya. Ya sos súper conocido. Crancovia. Súper conocido ya. Y si te ubican de varios servidores. Sí. Y bueno. Acá está Kukui. ¿De qué se trata? Te van a mandar samuráis a boletearte. Si mostras algo. Claro. No. Hay un N de AD. Que ahí que firmé. Que no puedo mostrar. Ni decir nada del juego. Rekke tampoco. Era el gran juego. Ni nada. Pero probablemente. O sea. La idea está ambiciosa. Creo que la versión que nos pasaron ahora. La que tengo yo ahora de desarrollo. Tira pista. Ja ja ja. Es un juego para aprender japonés. Ya dije. Es un juego para aprender japonés. Estilo. Pokémon GO. Es la única pista que puedo tirar. Estilo Pokémon GO. Estilo Pokémon. Es de anime no. XD. Claro. Tiene gráficos tipo RPG. Anime. Una movilidad bastante interesante. Se siente como un RPG maker. Pero más sencillo. Hasta estaría bueno meterlo en el A.O. Porque es bastante dinámico. El proyecto es argentino. No. El proyecto es francés. Es francés. Pero yo como estoy siempre metido en todo el tema de las comunidades que hacen aplicaciones para aprender japonés. Etcétera. No sé si alguien. Capaz que nadie lo sabe. Pero es argentino jaja. Sí. No. Pero está bien hecho. Está bien hecho. Hasta ahora no encontré mucho bug. Estaba en la apertura. Yo la vi en la apertura. Sí, sí, sí. Yo la... En el video que mostré hoy de apertura. Estaba ahí. Estaba entre los primeros 150 onlines. Te vi, te grabé. Justito. Y me acuerdo todos los... Esa es una cosa media rara. Me acuerdo todos los nicks. Siempre me acuerdo de los nicks. Me acuerdo todos los nicks de la apertura. Me acuerdo todos los nicks de la apertura. Mirá vos. Buenísimo. Bueno, estamos como maguitos. Ahora sí dejamos el newbie. Se empieza a poner jodida la cosa. Y... Ah, yo tengo el 100. O 99,9. Porque creo que hay uno que no lo he comprado. De los juegos para aprender japonés que existe en Steam. Y de hecho existen como 45 juegos para aprender japonés en Steam. Los tengo a todos. Bueno, me falta uno. Creo que me falta uno o dos. Pero a veces no sé si me faltan o no. Porque esos juegos están próximamente y nunca salen. Desde hace años. Me tienen medio avanzado. Pero pruebo todos los juegos que hay para aprender japonés que existen. A ver si encuentro uno que es bueno. A ver si encuentro uno que es bueno. Este tiene una mecánica diferente al resto. Por ahora lo he jugado una hora nada más. Y estuvo interesante. Pero podría... Podría dar mejores resultados porque es diferente al resto. Guau, el chiquito está bueno. Está lindamente así. Pero aprendió mucho de las japonesas. Sí, aprendió un montón. Y Cui Cui... Ahora, ahora el problema es que Cui Cui tiene que aprender a programar otro lenguaje. Tiene que aprender a programar otro lenguaje. No sé que hay un crimen ahí. Y voy a hacer boleta dentro de 10 segundos y no me voy de acá. No sé si lo vieron. Había un re crimen ahí. A ver si estoy pensando. Sufre la ira. Es que no tengo ni idea cómo sufre la ira en japonés. Ahí está el problema. Pero Morgolok se va a pronunciar y decir en japonés como Morugolok. 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 No. Morugolok. No hay L en japonés. Y no hay letras que tengan una R al lado. Sí o sí tienen una U al lado de la R. Entonces. Es una cosa extraña. Y ese es el acento japonés de paso. No es malo. Y te queda lindo. Cualquier cosa queda ocupada. Hide. Se dice hide en japonés. Se le da como más. Más fuerza a la H. Que en el inglés. Por ejemplo. Cuando está así. Es como un hide. Como una J. Y en inglés. Es hide. Claro. Es hide. Es más en inglés. Hay. Hitachi. Hitachi. Exacto. Y con J. Es H. Y ahí hace una J. Hace un sonido de J. Pero he hecho un montón de cursos de eso. De japonés. Y de juegos. Me gusta mucho la gamificación de cosas que no deberían ser gamificadas. O que son difíciles de gamificar. Para ver cómo las gamifican. Y aprender idiomas es una de las más difíciles. Y es una de las más necesarias también. Que la gente aprenda inmersivamente. Para mí. Hasta actualmente uno de los mejores juegos de japonés que he jugado. No era un juego. Era un. Experimento. Por si así. Está hecho por un profesor de una universidad. Y hecho para. No es mago. Es hace. Por lo tanto. Ya. Hice un asesino de señal. Que quiera saber qué es esto. Es un asesino. Cheque. Uy. Qué duro que está el intervalo. Sí. Pero que rinde. Hácelo elfo. Más maná. Tal vez. El mago humano. Mirá. Tengo dos sesenta y seis. Tengo dos sesenta y seis. Casi lo mismo que si hubiese sido un mago humano. ¿Cuánto tendría ahora? Treciento. Como mucho. Hácelo elfo. Porque capaz tenés cuatrocientos. Quinientos. Elfo entonces. Sí. Elfo de una. No soy bueno para el balance igual. Así que si sale mal. Bueno. Es que me equivoqué. No soy bueno para que los balances cambien según el server. Entonces nunca me memorizo como. Cómo debería ser como el estándar. Que no me sirve ni siquiera aprendérmelo. Porque después me lo cambio. Estoy re perdido gente. Hola. Mirá vos. Me encontré en Argentina. Qué piola ¿no? Me crucé con Argentina gente. Así que el mejor juego japonés no era un juego japonés. Era un estudio sobre la psicología del aprendizaje. Hecho por un profesor y un grupo de alumnos en una universidad de Estados Unidos. Y yo jugué a eso. Porque para mí era un juego. Era online. Y ahí podías aprender japonés. Pero de forma recontra hiper intuitivo. Pero me encantó ese entorno. Era súper intuitivo. Porque las frases se iban armando a medida que vos ibas aprendiendo cosas. Entonces te daba como un refuerzo. Y es muy difícil explicar cómo lo hizo. Lo único que sé es que el siguiente año hizo otro juego parecido. Un poquito mejor. Después hizo otro en 3D. O creo que ya en 3D se. Bueno hizo otro más mejor. Después hizo uno en VR ahora este año creo. Pero no lo está publicando. Yo logré tener acceso a ese. No era alumno ni de la universidad ni nada. Pero de alguna forma conseguí el cliente y pude conectarme a ese servidor. Para aprender japonés. Underground. Y la verdad que estaba espectacular. Para mí fue el mejor servidor que he visto. O la mejor aplicación que he visto para aprender japonés. Para aprender cualquier idioma. La forma en la que lo aplicó. Y todo ese juego. Fue para hacer un libro. Porque él hace como un informe. Como un análisis científico. De cómo aprende la gente. Etcétera. Cómo pueden aprender un idioma nuevo. Como japonés que es súper difícil. En un juego. Y básicamente ese fue el estudio. Y son como 300 páginas. Y luego cerró el servidor. Listo. Se acabó. O sea. Era un experimento. Nada más. Pero para mí fue el mejor experimento que haya visto jamás. Y todos los años hace lo mismo. Hace un proyecto. Sí. Lo vi. Y como diferente. Se nota oscurito el servidor, ¿no? Se nota oscurito el servidor. En las afueras. Tal vez es la noche o algo. A ver. Tengo opciones acá. Tengo un botón de full screen acá arriba. Minimizar. Series y películas. Con la repetición constante se te queda. No. No funciona. Te juro que no funciona. Probaste el nuevo a Odrao que salió hoy. Acá está. Mirá. Muy poca yuyus. Saltar. Sí. A ver. Capaz que tengo modo noche. Acá hay una bobada de esas. FBS libre. Autobanco. Modo ventana. Transparencias. Consola de clanes. Menos cansado. Sensibilidad. Música. Transparencias. Ambientes. Acá. Ah. Está todo activado. Si le sacamos esto. Se acaba la oscuridad, me parece. Sacamos la noche. Anoceser. La niebla. La lluvia la dejamos. La niebla la dejamos. Reflejo del agua lo dejamos. Y guardamos. Yo sigo viendo igual. Se sigue viendo igual de oscuro. Se sigue viendo igual de oscuro. Pensé que iba a cambiar, pero no. Es una larga noche oscura. El agua está interesante. Mirá. Como que se mezcla. Oh. Hay un bug de la transparencia que aparece de golpe. ¿Lo ves? Relogea. Vale. Probamos, probamos. ¿Se deslogea o...? ¿Se deslogea o no se deslogea? 10 segundos. Está bug. Está bug hasta para deslogearse. Ahí está, ahí está. Se ha deslogeado y apareció el bot. Ahora veo todo iluminado. Ahora quedo ciego. Ah, está buena, está buena. Muy aceptable. Oh, acá hay un círculo. Acá hay una cuestión pagana. Mirá, acá te parás en el medio. Te pones en pelota y haces arriba, abajo, arriba, abajo y se abre una puerta. Ah. Falta eso en el lago, gente. Faltan lugares secretos. O sea, acá podría haber entrado un dungeon o un agujerito en el piso. Atrás de la piedra. Estoy pegándole a las piedras. Apá. Apá, apá. Apá, apá. Acá hay algo extraño. Acá hay una piedra interesante. Pongo a agarrar y pasa algo y me entro a un agujero, por ejemplo. Estaría bueno, estaría bueno. Un lugar así secreto. Yo pensé que por acá ha pasado, pero no. Por abajo nomás. Están buenos. Es la entrada al metaverso. Claro, un buen metaverso. Sí, me encontré una piedra sin bloqueos. Está rebuke, server. ¿Te imaginas? Server rebuke, porque me encontré una piedra sin bloqueo. Ahí está, pará. Le hago una miniatura así y queda bizarro. No, mentira, no. No sé qué hacer de miniatura ahora. Piedra negra. No sé qué hacer de miniatura, gente. La estoy pensando todavía. Ya hablaste de lo del Adere Impetium. No, me lo comentaron algo. Pero, ¿vos sabés qué? Tendría que pegar una buena entrevistada, entonces. Una entrevistada entre Ladder. Pasa el cerco. Y Ladder y Sensui. O sea, porque el tema acá es bien picante. Bien polémico. Te metés a un proyecto que no libera un pomo hace 25 años, más o menos. Tiene más años que la O, sin liberar. Será el inicio de una nueva era. ¿Qué cambios van a ver? O sea, ¿en qué rol entró? El tema es que no quiero meterme tampoco metiendo fuego. Porque, ¿qué pasa si Ladder recién es un esclavo, nada más? ¿Se entiende? O sea, no es el director del proyecto. No entró como en un cargo súper alto. Entonces, si se va de boca, dice algo ahí como. Ah, sí, yo en cuanto suba, libero todo. No lo van a subir más, ¿entiendes? Entonces, conviene capaz por ahora mantenerlo ahí calladito. En calidad de qué entra. Capaz que entró para programar unos códigos. ¿Cómo son de chismosos acá? Son re chismosos. Yo no tenía ni idea de eso. Y acá, casi medio cerro, ya se lo sabe que entró ahí la staff. ¿Qué carajo? Son súper chismosos. Son súper chismosos, man. Claro. Ah, de paso, Ladder tiene una colección de cartas documento del barrón. Tiene una colección. Tiene un toquito. O sea, algún día capaz se saca una foto con las cartas documento acá. Haciéndose un abanico atrás en la espalda de cartas documento del borrón este. Te juro, te juro. Está lleno. Al mismo tiempo, es con una reacción amor y odio que tiene con Borrón. Al menos, para mí. Para mí, históricamente lo que yo... Históricamente lo que yo he visto de Ladder es que él muchas veces le cae mal y le cae bien. Al mismo tiempo. Ok. Acá hay alguien, acá hay alguien, acá hay alguien. La foto con la toalla no fue cosa de Ladder. Eh, no sé. Capaz que estaba ahí junto con él. Ay, Dios. Nos metemos turbio. Se pone turbio la cosa. Se pone muy privada. Muy innecesario. O sea, podría ser, pero podría no ser. Entiendo, pero podría no ser una cosa así. Va, va. Sí, había un par de lobos respawneados en el agua que estaban muy extraños. Muy raritos, ¿viste? Che, ¿esto me da experiencia o soy...? Ay, no. Para, boludo. Me acabo de dar cuenta. Acá apareció otra vez. Sí, el spawn salió mal. Pero, gente, nadie me avisó que me vine... Que me vine. En primer lugar, a zonas inseguras. Sin guardar la plata. O sea, no sé si es mucha plata en el server. No sé si es poca, no sé. Pero... No guardé un puto peso. Y ahora me encontré con un crimi. ¿Entendés? Ahora me encontré con un crimi. Y estoy corriendo como la con de su madre. Estoy apretando la O mientras corro, ¿eh? No sé si alguien se da cuenta, pero estoy apretando a full la O mientras corro porque no quiero que me vean y me... No tengo ni plata, gente. No tengo ni plata. ¿Sabes qué? Que me dan ganas de tirar el oro atrás de un arbusto y seguir corriendo nada más. Solamente para decir que, bueno, el oro lo vuelvo a buscar después. Solamente porque tengo miedo de que no voy a llegar vivo. Claro, y encima me voy a acercar y ahí me la van a poner porque van a estar todos cerquita de la ciudad antes, ¿eh? Corre como local. Ay, no sé dónde minga está. No sé dónde minga está la ciudad. Me perdí. La mentira tiene que estar por acá. A la izquierda, izquierda, izquierda. Es que cada vez voy a empezar a ver más gente. Tengo miedo. O sea, recién ahí me erró un golpe. No sé si ustedes se dieron cuenta que se escuchó un tin. Y yo dije hola. Y luego me di cuenta que tenía todo equipado y que si moría iba a ser horrible. Arriba, 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 arriba. Acá pasó gente, acá pasó gente. Ese cuerito ahí es señal de que pasó gente. Es peligroso. Uy, pasó más gente. Ay, no, llegué. Toma, ¿de dónde está la ciudad? Corre. Estoy en el 11, dice. Estoy en el 11. Ya me está quedando Godínez el mao de T10. Yo quiero ver el Terranova, gente. El Terranova está en meta meter anuncios y cositas y no lo puedo jugar. Hagan algo. Ah, ok, R. No, no, no. No quiero nada con R. No, no. No, no, no. Bicho, fuera, fuera. Fuera, fuera, bicho, fuera. Si te encontrás a alguien, escondete en el foliaje del árbol. Si tengo suerte voy a esconderme. Si no me van a matar antes. Acá hay un paso, acá hay un paso, acá hay un paso, acá hay un paso. Ahí llegué. Llegué. Llegué, llegué justito, llegué. Voy a comprarme un hechizo que pegue más fuerte, ¿vale? Sí, es una forma de tener... Salí con riesgo, ¿viste? Salí con un buen riesgo. Acá hay un Sacer. Son re gigantes los escorpiones, acá mal, sí. Ya lo dije, cuando entré en el nube de un, ya me llamó mucho la atención. Acá no me engorda. ¿Cómo entro, gente? Buenas noches, salida. Pero, ¿a dónde vendrán los hechizos acá? Arriba, debe estar arriba. Yo recomendaría que fuera autoescalable al tamaño que se le cante al usuario. Pero la O no funciona así porque mi salvación no te deja. Pero yo lo rescalaría al tamaño que quiera el usuario. Mi salvación no te deja porque te tendría que estirar todo, el tamaño del área no se puede agrandar. Entonces, como que estás siempre obligado a tener lo mismo. Esto es Uya versión Furious. Es bastante cambiadito, sí. Y no encuentro dónde venden los hechizos acá. Mirá. Bien rarito. Sí, sí, es rarísimo. ¿Y dónde venden los hechizos acá? Acá hay barco para salir de viaje. Claro, ahí otra vez gana la web. Es verdad. Venden acá, hechizos. Venden los hechizos. ¿Dónde venden los hechizos? ¿Dónde venden los hechizos? Sí. El tema es la interfase. Sí, me tocó el mismo PJ. La interfase es la más fácil de estirar. En todo caso. O sea, bueno. Esa sí se puede pixelar y no pasa nada. El gameplay es difícil de ser pixel. Ok. Ah, acá, acá es. Acá, ahí llegó otro más. Acá están, acá están. Vámonos nomás. Vamos a ver qué tenemos acá. No, esto no. No soy mago. Soy un mazo, nada más. Necesito algo nomás como entrenar un poco más tranqui ahora al principio. Sí. En algún momento, tengo ganas. Todavía no se puede. Pero en algún momento me gustaría también empezar a hacer streams a 1080p. Porque no sé si ustedes están dando cuenta del stream. Ahora ustedes lo están viendo con una calidad reducida. Porque está en 720p. Pero... Creo yo... Eh, qué piche. Exactamente me están dando oro. Timotea, nivel 1 me da 200k de oro. ¿Tengo que sospechar o no? ¿Por qué me va a dar oro? ¿Cómo va a conseguir oro en nivel 1? Sí. Ah, ¿no sabe tirar? Ah, no se puede. Te está sobornando. El bien, el 25. Sí. Ey, nerd. Lo ganó por recibir oro dupeado. La hizo bien, eh. La hizo bien. La hizo bien porque... Hasta que nos enteramos que el nivel máximo para tirar oro es nivel 25. Timotea es imposible que tenga comerciar. Comerciar. A ver, el comerciar, ¿qué onda? Está buena la idea. Porque de esta forma... O sea, Timotea la hizo bien para quedar bien. Porque puede tener 200k o puede no tener 200k. Yo no creo que tenga 200k. Es un newbie. The newbie dungeon. ¿De dónde va a sacar 200k? Está raro, ¿no? 100k. ¿100k es la billetera acá? ¿Y de dónde? Recién puso oro en el piso cuando vos estabas bajando. Si recién había oro en el piso, ¿qué tiro? Pero no... Tiene el nique verde. Él no lo puede haber tirado. A ver, pero pone barra comercial. Ah, me tiraron a mí el oro y lo agarraron. Ah, bueno. Despedite de tu cuenta, Lince. Claro, imagínate que te hackean con el barra comercial. No, no pasa eso. Le voy a dar tres pieles. Altos tres pieles. Ah, acá le pongo tres. O cero. ¿O cómo es esto? No me acuerdo. Qué fea esa interfaz. No sé si tengo fuerza primero. ¿Cómo es esto? 100k. Tres pieles. Confirmar. Es que no entiendo nada. Confirmar o aceptar. Hasta los rectángulos están mal centrados. Es que... De en serio que no entiendo nada de interfaz. Primero ofrecer. Después confirmar. Primero ofrecer. Vale. Creo que el testbox de arriba es el oro. ¿Dónde está el ofrecer? Ah. Ahí es un puto botón. La remil 7 interfaz de mierda. Esto es un botón, ¿verdad? Hijo de mil. Es un botón. O sea, esto es un botón, pero no se ve como un botón. Esto se ve como un botón. Esto es un hijo de mil. Eso es un título. No hagas esto, Cucuini. Aunque vos repliques este de ese, no hagas estos errores. O sea, si está mal la interfaz, corregila. Porque esto es una mierda. No me podés poner un botón que parece un título. O sea, ¿a qué me voy a enterar de que eso es un botón? Ahí. Eso pasa cuando contratan a un diseñador. Ahora, no tengo ni idea si vas a ver cómo ofrecer oro. Ah. Tenés que... Oh. Tenés que llevar el oro al inventario. O sea, es como llevarte el oro de acá a que aparezca como un íter en el inventario. Ah, es re difícil esto. Bueno, pasame una pota roja. A ver, pruebo. El oro aparece encima en la lista de tu inventario. ¿Acá? Vayan a zona insegura. Lo matas y le choreas el oro. Claro. Buena idea. Azdolo acaba de tirar la mejor idea. Sí, también nos van a reventar a palo todos los otros, pero... Es la misma estructura que la interfase de la 13 horas 0 minutos. O sea, yo no creo que nos vayan a matar el resto de gente. Nivel 13 para dropear el oro. No, tengo esto. Pero tengo siempre. Puedo pegar un poco más fuerte. A ver, ¿vamos a una zona insegura y lo mato? ¿Estás seguro, Timotea? Si no, deja, nomás. Tengo flecha mágica. Estoy suficiente. Depositate un moneda Sartus 42. Se desconocen. A ver. A ver de qué forma podemos. No le deja hacer comercio. No le deja nada. No le deja tirar. Van a llamar el GM que está acá abajo. Transferir. Deposita. Es verdad. Deposito las monedas. No una. Ah, en transferir acá. Es verdad que hay un transferir. Crucazo transferir. Oh, ¿se buggeó todo? ¿Por qué se habrá ido la vista ahí? Yo abrí el menú este. Hice clic acá. Hice clic acá. Ahí está. Hice clic acá. Chan. Creo que podremos haceros una oferta especial, señor. Ah, a ver. Ahí. Menos uno. Ahora hago menos uno. No, no pasó nada. Gide. Debo ser quince. Ah, va. Ojo, ojo. Ojo. Ah, no deja de mejor nivel quince. Exacto. Pone fianza ciento veintitrés mil ciento veintitrés. No pasa nada. Ja, ja, ja. No pasa nada. O sea, está horrible esto. Pero bueno, está bien. Se supone que los newbies no deben tener mucho oro. Vamos a depositar. Uf, salió la ventana a depositar en cualquier lado, gente. Mirá. Ahí salió la ventana a depositar. O sea, qué onda la ventana a depositar en cualquier lado. Realmente. No tiene mucho sentido eso. Depositamos todo y nos quedamos en cero. Y volvemos al juego. Cosa rara. Bueno, no pasa nada. Ahora no se me va a caer nada, mira. Salvo la ropita esta, no pasa nada. Esto no sé si se cae. Esto no lo estoy usando. Esto es para, no sé para qué. Ah, para pasar fuerza. No tengo daga y tengo ropa de mago, es verdad. Y soy yace. Muy bueno el minimapa. Se ve re detallado el minimapa, es verdad. No hay mapa del mundo. Si yo hago clic acá, no pasa nada. Yo hago clic acá. Sí. Ahí está, mapa del mundo. Ah, mira, me muevo y se mueve acá también la zona. Esta es la zona, este es el minimapa. ¿Cómo? Ya te pasó en seguro. No hay problema. Digo, está jodida la cosa. Sabemos que está jodida la cosa. No puedo agarrar, ¿qué onda? ¿Estoy parado acá o estoy parado en cualquier lado? Ok. ¿No debería estar bloqueado todo el costado del puente para que no hagan eso? Eso lo digo. Paz mental. Poica. No, no ubico a nadie más de la apertura. Más que nada, me acordé, me memoricé. Frutius. Lo rompiste todo. Sí, se ve raro. Se ve destruido. Ah. A ver el dork. Yo no tengo oro que perder, me siento más liviano. Me siento más ligero. Mi langa salió rajando. Está bien, me parece bien. Estamos todos apestados acá, ¿viste? Como somos niubias, sí. Estamos todos apestados. Nadie quiere tocarse con nadie. Todos tienen miedo. Carga, está bien. Una ropita común y corriente que parece crimen y todo. No. Me quedo así porque estoy más piola. Parece que soy más poderosa. Ya no. Ahora hay algo. Hace rato que tenía que ir a la música del cliente y nadie me dijo nada. Debo haber aparecido. Debo haber aparecido un idiota. Como está tan bajo el volumen, pensé que no estaba. Mi langa. Ah, le damos a ver. No, no. No quiso atacar tampoco, entonces como que no hubo nada. Si no hay duelo, no hay duelo. Lo dejamos así. A ver si llegaba a nivel 15 y... Y nada. No pasó nada. No me dejó nada. Se fue la ventana y no pasó absolutamente nada. O sea, es como que... Evidentemente bloqueó por back, pero no avisa. No me dio un mensaje. No puedes enviarte menos de lo que tenés o algo así. O sea, no me dijo nada. Directamente no falló. Me puedo llevar todas estas ropitas para la ciudad y me hago la plata. O sea, consigo ropita para cuando esté muerto. Esto es economía, gente. Esto es economía. Me llevo toda esta ropita para la city. Ah, encontré. Por fin. 36 de experiencia. Guau. A ver, me voy a la city. Pues me toqué. Obvio. Pero ahora me sirven. Porque ahora... Me pongo esta ropa que es más barata. Y guardo todo lo otro en el banco. Y tengo ropa de más en el banco, por las dudas. Esta capaz que la puedo vender porque no me va a servir a mí. O se la doy a la esclava número uno. Toma. ¿Hay algo que puedo ofrecer? El recolector de pocos. Depositar... No, depositar no era. Ah, sí, tengo algo de plata. Señor, cuánto me alegro de volver a veros. Estaría bueno que cuando pongas el número de cuento vas a depositar, se borre el cero. Pero bueno, no se borra. Abrir. A ver si pincho. ¿Por qué dice... No, está mala interfaz, negro. Estoy en el banco. Hablan los NPC. Sí, hablan, hablan. Noté que hablaban. Pero fíjate esto. Estoy en el puto banco. Y dice comprar y vender. O sea... No pudieron poner un botón que diga depositar y retirar. Hablan en español de España. Sí, hablan en gallego. Sí, sí. Son voces gallegas. No sé si las hizo Sensui o qué. Nada, Sensui no las hizo. Sensui hizo voces para... Hajula. A O. ¿Alguien se acuerda en Hajula? A O. Bueno, todavía está online, me parece. Ah, te voltea. Te veo, te veo. ¿Qué hacemos? Vamos a zona insegura y te doy unos palazos y... Y vemos. ¿Para qué te van a ir? Va, está lleno de gente acá. Está lleno de gente. Vení, pero vamos a otra zona. Por acá, por acá, por acá. Ah, no explotó. Y claro, si tenés billetera, boludo. El Newbie me quise... Ay, no cae porque tenés billetera. O sea, es de Newbie eso. Sí pinchan los Newbie, pero... Ah. El juego será así. Es verdad, los Newbie no pinchan. ¿Tenés que dejarse a Newbie? Teniendo más... No. No, es re difícil. No cae. O sea, es súper difícil. A menos que me haga un ladrón y le ponga a robar y le saque. Podría intentar robarle, ¿no? Porque creo que no se puede sacar el oro al Newbie. No le puedo sacar el oro al Newbie. Probemos robar. Es lo que me queda. Gorres. Y volvé. Y vemos robarle. A ver si se le puede robar a un Newbie. Y voy a conseguir de a ocho de oro por vez. Porque ladrón no soy, soy asesino. ¿Ve qué cosa rara? A ver, puso XD. Sí, sí, ahí fue. Fue, fue. Lo que veo que no... No consigo bichos que me tiran agua. Y el pollito no me... No me refresca. A ver, con el robar. A ver, con el robar. Has logrado mejorar el punto de robar. Ok, y en algún momento capaz de robar. En algún momento, tal vez robar. Bueno, estoy subiendo el punto de robar, eso sí. O sea, si vos tenés un amigo Newbie, podés subir niveles de robar, pero no vas a poder robarle un peso. Puede ser. Es más fácil. No tens que estar oculto para robar. A ver, me pongo oculto, a ver. No me ando más al ocultar. Ahí está, y tú oculto. No duró nada el ocultar. A ver, me voy a robar mientras me oculto. Ahí, ahí está, mira. ¿Y sabés qué? ¡Ay, lo robé! ¡Robé dos! ¡Dos pesos robé, boludo! ¡Dos monedas! Voy a estar un... Vamos a pasar 100k así, loco. 100k tengo que pasar así. Ah, volvamos, no, no. ¡Inviable! ¡Inviable, inviable! Se supone que con el BL en robar, roba siempre. ¡Inviable! Sí, pero de 2k. Inmortal, inmortal. Claro, puede comprar el Echi. Pero qué Echi, si están todos acá. No de esta ciudad, creo que hay que ir a Nyx. ¿Vamos a Nyx? Vamos a Nyx. Y vemos ahí qué onda. Si encontramos algo en el camino, lo matamos, ¿qué tal? Vamos. Creo que sos vos, ¿no? Sartus. La Timotea. Sí. A ver, vamos por acá. Ahora, ¿por qué te llamás Timotea? Porque acá tendría que llamarte Sartusa, entonces. Bueno, acá hay mucho bicho. Oye, ya. Guarda, guarda, que te dan lleno de bicho ahí. Uy, uy, uy. Sí, pasemos. Mucho bicho, mucho bicho. Esas son cosas que me olvido cuando hago entrevistas, ¿viste? Me olvidé decirle a CuiCui por qué se llama CuiCui. De las pocas preguntas que siempre me termino arrepintiendo es... ¿Por qué no me...? Me está tirando bola de nieve. ¿No saco bola de nieve? ¿Dónde sacó bola de nieve? ¿Qué? Las bolas de nieve están en la O20, en el... En el Revolución, que hace mucho que no veo Revolución ahora ya. Ya creo que no lo voy a ver si ahora está en... Le vamos a preguntar por qué se llama Night... Esta pregunta justamente yo ya la sé. Uy, yo ya lo conozco en persona, Night. Entonces, es una de las primeras preguntas que ya le hice. Entonces ya la sé. Es de la banda de música, etc. O sea, todo el mundo allá... Medianamente la conocen. De la banda de metal Nightwish. ¿Vas a tener entrevista con Nightwish? Sencillo y al toque. Sí, aparentemente en algún momento vamos a tener una entrevista con Nightwish. Exacto. Yo voy bajando y viendo qué hechizos venden acá. A ver. Aguante el A1, loco, bien ahí. Puede ser que también tengamos entrevistas con algunos directores de algunos servers. Y o ex-staff de algunos servers. Sí, sí, sí. Estoy tirando spoiler, estoy tirando spoiler. Va a haber, va a haber... Casi seguro, eh. ¿Dónde venden los hechizos? Acá. Me cambiaron todo el puerto. Mirá lo que es el puerto. ¿Qué hicieron? Dieron vuelta al puerto. Esto iba al otro lado. Una entrevista con Aracin. Vos sabés que si quiere podría ser, pero no sé. Yo creo que no va a querer. Ya sabemos cómo es la cuestión. En todos los mapas... En todos los mapas está parado el mismo GM. Es medio extraño, ¿no? Me ve como que es un bot. Me ve como que es un bot. O sea, se hace llamar como un GM y no un GM. Buenas, Juan José. Estoy intentándose en memoria de cuánto tiempo hablamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos cruzamos? Y aguante la voz, Sicilian. Ahora viene el bot. Estoy disponible si gustas. Gracias por ver este stream. Hace dos meses que... No te olvides de seguirnos en YouTube para no perderte los próximos videos. Larga vida a la Argentum Online. Nos vemos la próxima. Un tanto lenta la caminata. ¿Cuánto le pones al server? ¿Qué comprar? Grave. ¿Grabes? Es que sale carísimo Grave. Y sale carísimo Paralizar y sale carísimo Remo. No sé. Tengo ganas de que no gastes en cosas que... Realmente, Timotea, ¿vas a jugar? ¿O vas a ver el server? ¿Pero vas a jugarlo a SPJ? ¿O también entraste a probar nada más? Ese es el tema. Yo entré a probar, ¿vale? A lo que digo es... Si vos querés usar la plata... Usala en tu PJ para... Ok, vamos a probar. Porque ya estoy en las dos horas. Ya hice las dos horas de... De Furious. Probé las dos horas de Furious. Llegué a nivel 13. Y... Y básicamente... La dificultad está alta. No es un servidor como los de antes. El Furious este no es... Igualito al de antes. Es... Cambió. No sé como vos quieras. Por eso te digo. ¿Dónde saco los 200k? Nunca vamos a saber eso... O menos. No. Eso nunca lo vamos a saber. Tampoco sabemos si los tiene realmente. Pero... Nunca lo vamos a saber. Será un misterio. Es el server del momento. Este podría ser el server del momento. Sí. Ahora están en 325 personas. No sé si... Se acuerdan que cuando entramos... Viernes... 7 y media de la tarde... Eh... Habían 150 personas. Ya estamos a más del doble. O sea... Estamos a más del doble. Sí, cae durante el día y eso. Pero estamos a más del doble... De lo que había cuando yo entré a jugar. Y no creo que hayan entrado a jugar... Porque yo estoy jugándolo. Así que... Interesante. Yo estoy pensando... Bueno, como les decía... Lo de otro tema... Que hablé hace un ratito. El tema de... De que me siento más cómodo... En los streams, etc. De que tal vez... Tal vez... Tenga que ver con esto de... Como abrirme a... A diferente público. Por así así. Diferente comunidad. Fíjate que con... El tema de Unity o Godot... Si bien... A todo la O le interesa... A la comunidad de Argentum le interesa... Saber de esos lenguajes. Saber qué se puede hacer con eso. Va a volver Evo. Ya, ya. Tengo la... Confirmado que Evo vuelve. Evo con Bram vuelve. Así que piola. Eh... Volviendo al tema... Ah, del tema... En las comunidades. Eso... También trae... Otro tipo de comunidades... De afuera. Gente que no conoce la O. Que viene a la comunidad... Porque ve... Porque ve como... Como se usa Godot... Etcétera. Y eso está bueno... Para acercar más gente nueva. Entonces capaz que me empiezo... A abrir un poco más... Eh... No... No digo... A ser directo... Sobre otras temáticas... Pero... La O como... Como toque... Creativo... Pero no como centro. Algo así. O viceversa... Algo como centro. O sea... Hacer otras cosas... Pero pensarlas desde el punto de vista de Godot. Por ejemplo... Estaba flasheando... Esa no creo que la haga... Pero estaba flasheando... ¿Qué pasaría si me pongo a jugar... Otros juegos... Nada que ver... Con A.O. Pero comentándolos... Tenscu tirar un A.O. O tú. Pues eso también puede ser... Para... Para tener algo... No venden nada... ¿Qué onda con esto? Ah... Pero ¿Dónde venden comida y bebida? De la... Cago de sed... No encuentro... Me la idea de tocar otras tecnologías... Con Argentum... Como tema transversal... Claro... Ponerme a jugar algún juego RPG... De rol... Diferente... Y ponerlo a comparar... Con el A.O. ¿Se entiende? Claro... ¿Y la bebida dónde? ¿Dónde la bebida? Yo pasé 800 veces... O sea... Acá no... Y encima no puedo... No puedo pasar por acá... Porque hay un maldito cartel... O sea... ¿Qué carajo mapeó esto? Es un hijo de mil... Ese cartel... Pónemelo acá... Acá... Pónemelo acá... Y dejame pasar por el medio... Porque no ves que tengo que darme... La vuelta de la gran 7... Para ir a un lugar... O sea... Está horrible... No... Este no es el nuevo mic... No... Algron todavía no es el nuevo mic... Se va a notar... Se va a notar la diferencia... Acá no venden bebida... Acá venden pico y pala... Ay Dios... Con la bebida... ¿Dónde venden las bebidas? Ahí está la casa 18... Acá no venden nada... ¿Lo ves? Es una mierda... Está mal mapeado esto... Barra Gm... ¿Dónde compro? Ah... Me te equivoqué... Barra Gm... Ni anda el comando Barra Gm... A ver... ¿Dónde? ¿Dónde? Compara al bien online... Versus AU... Es el MMORPG más cercano... Ah... Acá está... Pero hijo de... Pero ponemelo en la misma tienda... Donde está el de la comida... Acá... Claro... Yo ya jugué un poquito de Albion... Me acuerdo una vez... Un directo... Pero... Hay que... O al menos yo voy a intentar tocarlo... Mirá... Tocarlo desde el punto de vista de... Oh... Esa es la idea... Sí, pero está parado en el medio de la esquina... Puede ser el tabernero... O... O el... O el... El tiragoma... O sea... No sabe ni qué es ese personaje ahí parado... O sea... Está haciendo cualquier cosa... Menos en el lugar donde debería estar... No hay una taberna acá... Entonces no es el tabernero... ¿Y este quién es? Este es el gobernador... No... No es el gobernador... El administrador... De FaPoints... O sea... No tiene nada que ver... Claro... Ponemelo acá adentro... Mirá... Acá hay una casa que dice comida... Ahí acá... Ahí al lado... Parado... Ya está... Se acabó el problema... Nadie se pierde... No... Está re mal mapeado esto... Está mal... Uff... Hay cosas que no me gustan del mapeo de este... Esa es alquimista... Tengo que pensarlo al servidor... Desde el punto de vista de... ¿Qué pasa si esto hubiese sido el Lazy? El Legacy... ¿Qué pasa si yo hubiese pagado... Por jugar este juego... Y me hubiera tocado la cabeza pelada... Y me hubiera encontrado un mapeo tan feo... Porque yo sospecho que mucho de lo que está acá... Era del Legacy también... O sea... Los avances del Legacy... Obviamente no eran solamente para el Legacy... Era para toda la versión... Entonces... Este no es el mapeo del Legacy... Por favor... O sea... No me vas a hacer que me pierdan la ciudad... Porque... Porque se te ocurre hacer así las cosas... Mapeo y los botones que nada que ver... No... Los botones del comercio y las interfaces... Que no son las populares... Por así decir que no las ves todo el tiempo... Están bastante fegas... Que caen lo mismo... O sea... Mira clanes... Es una pantalla negra... Y ponés que cerra clanes... Y se te abre el detalle... Me parece... O me equivoqué el botón... Es horrible... Hay algunos de ahí... Detallazos que no me gustan de interfaz... El Legacy seguramente salga en el próximo bull market de cripto... En el 2024... Si no dudo que consigan fondos... Eh... No... Te juro que el bull market está ahora... Al menos esta semanita... Estos últimos 3 días... 4 días... Uf... Estos 3-4 días son para tener cripto... Ya ahora entras por FOMO... Ahora entras tarde... Furious tiene un reequipo de trabajo... Pero siempre sale con versiones a medio terminar... Y da la sensación de que lo hacen solo para juntar Gita... Siempre da esa sensación... Es verdad... Estaría bueno que tengan un... Un poco más de feedback con la gente... O sea... Con la comunidad... Sí... Bueno... Todavía falta que llegue a 21 Bitcoin... Está en 20,500... Estuvo en 20,200... Ayer... O hoy a la mañana... Daba miedo ya... Decía otra vez vuelve... Pero no... No, no... Sigue tirando para arriba... El BNB está a 300... Ya está demasiado... O sea... Yo... Te digo que... Medio que perdí algunas oportunidades de comprar... Pero ¿sabes qué? Yo ya había comprado tanto... Y estaba tan perdida... Que prefiero no comprar... Y al menos voy a recuperar lo que estaba en pérdida... O sea... Ni me calienta no haber comprado... Lo suficiente ahora que se empieza a ir para arriba todo... Porque ya está abajo todo... Así que prefiero tener... Cash con movimiento más rápido... Que tenerlo frenado ahí... Si se cae el oro... Si se cae el oro... Se cae todo... Eso es una... Una copia... Yo pensé que era una botella... Mi... Miión pensó que mi nick se duplicaba... No... No se duplica, no se duplica... ¿Qué fue eso? Un guardado de personajes de la GAN 7... Mira que hay un Newbie... Hay un Newbie aquí... Yo podría matar a Newbies... Pero me parece que no... Quiero ver cuánta experiencia da esto... 50... Matalo... Matando a Newbies... Qué malo que sos... Es Belgrano... Es Belgrano... Es un Proser... No podés matar a un Proser... Mata... Mata... Que no... Esa es la diferencia con... De mí con otros que les gusta jugar así a matar todo lo que encuentran... Un test de ola... Queremos sangre... No sé si sangre... Tengo que hacer unas portadas... Bueno, eso también... Tiene que ver con ese tema de youtuber... Y sentirse un poco más... Tranquilo... Para la clasificación... ¿Se acuerdan que yo cuando voy a clasificar un servidor... Ponía puntajes, etcétera? Bueno... Quiero hacer algo... Nuevo y animado... Eso quiero hacer... Así que... Por eso no estoy poniendo puntajes de nuevo... Con esos paneles... Porque quiero hacer algo que salga así como... Hora del puntaje... Con música, etcétera... Que tenga un show... Como... ¿Viste cuando estás viendo un torneo? O bueno... Algo así... Creo que quede lindo... Y darle un poquito más de... ¿Cómo sería esto? Personalidad... Sí, con animaciones... Con animaciones... Exactamente... Arriba al lado de la cara... Esto de acá... Elegir la facción... O sea... Si quiero hacer... Azucito... Rojito... O no elegir nada... No elegir nada... Es la que tengo ahora... Ahora me pueden matar absolutamente todos... En realidad... Y puedo matar absolutamente a todos... Y no me hago crimen... No existe eso acá... En Furio... ¿Viste? Estás envenenado... Sí, estoy envenenado... Claro... Soy un... Muñeco de pruebas... Y a mí me pueden matar... Absolutamente todos... Los que quieran... De la forma que quieran... Pero también puedo matar a todos... Se hace como la ventaja... O desventaja... Que se podría decir que tiene... No está mal, eh... Venir acá a entrenar con estos bichitos... No está nada mal... Además por lo que vi... Estaba solamente el Newbie... Pobrecito... Una vez que le cagás el lugar... Ya está... Ahí está paz mental... Mira... No estoy... No estoy haciendo ninguna quest... Es verdad... Acá... Hay quest... En este menú... Pero no agarré ninguna... Sí, voy a abandonarla... Puedes abandonar ninguna quest... Con las quests... En la mayoría de los servidores... Incluso acá... Conseguís más experiencia más rápido... Así que... Si alguien quiere jugarla más rápido... Probablemente le convenga hacer una quest... Abandonar la quest que no agarraste... Exacto... A ver... Abandoné mi quest... Que nunca agarré... Estoy re... Problemático... Pasa mucha gente acá... Me está dando la impresión... Mientras no empiecen a subir fantasmitas... Está todo bien... Es lento el intervalo... O sea... No me... No me... Termina de cerrar el intervalo de lanzar hechizo... Es como muy lento... Tenscu tirar una U tuyo... Así te apoyamos... Va a ver... Eh... No sé si... No sé si del todo mío... Pero... Hay un proyecto ahí interesante... Que están haciendo... Un staff secreto... Ah... Ajá... Hay un staff secreto... Haciendo algo interesante... Y yo estoy haciendo... Unas cosas para eso... Que podría llamarse... Mi servidor... Pero no es mi servidor... Y podría ser algo interesante... Lo que salga ahí... Porque está muy bueno... No... Todavía no... Porque... No pasa nada... O sea... No tenemos nada que publicar todavía... Ahí está el trucazo... No puedo decir... Nada de nada... Ese es el trucazo... Ese es el trucazo gente... Bueno... Es viernes... Dale... Sé todo... Está Borsi... Hacemos rey de Borsi... Gente... ¿Les parece? ¿Les parece? Y aquí... Mirá el tamaño... Mirá el tamaño que juego hago yo... Si lo jugara a fullscreen... Sería algo así... A ver... Ahí... Casos... Acá negros... Y no se ve nada del cliente... Y se crayó... A no Instagram... Jajaja... Eh... Bueno... Cuando hagan la vista... A ver... Me voy a intentar mover acá... Cuando consiga un monitor CRT... Voy a hacer algo parecido... Pero voy a traer esto mucho más cerca... Porque el CRT... Lo voy a transmitir al Sim... ¿Se entiende? Para... Para que ustedes puedan verlo... Y acá hay que bajar la palanquita... Para que esto baje... Ah... Me tapa... Me tapa el micrófono... Voy a ponerlo por ahí... Jajaja... Jajaja... Bueno... Igual... No sé si va a ser en este criterio siquiera... Que monitor CRT recomiendas... Yo quería uno también... Y yo tengo uno que... 800 por 600... Creo que no tengo mucho más... Avanzado que eso... Creo que es... Eso... 800 por 600 gente... Bueno... No se olviden de seguirnos en YouTube... Estamos por los 1000... Estamos... Tenemos que llegar a los 1000... Tenemos que llegar a los 1000... Mal... Saludos ahí a... A Borsani... Que estaba acá... Que está jugando... Furious... Saludina gente... Chau chau... Nos vemos el lunes... Con Halloween...